6 de la mañana con 6 minutos They don't care about us No se preocupan por nosotros No les importamos Eso lo canta Michael Jackson En este 15 de marzo Que es Día Internacional contra la Brutalidad Policial Ayer le contaba como el Washington Post Continúa hoy la investigación por cierto Está publicando los datos De como hay abusos policiales Sistemáticos, constantes Impunes la mayoría de ellos En gran parte de la Unión Americana Seguramente habrá protestas Seguramente habrá movilizaciones Particularmente en los Estados Unidos Que empieza a tener un movimiento antipolicial Nace con fuerza en el Black Lives Matter Bueno ya existía desde antes Pero se ve con mucha fuerza en el Black Lives Matter Por eso entramos hoy con este día Pero también hay otras celebraciones Hoy es Día Internacional del Sueño Duerma Es muy sano dormir Es necesario dormir Seis horas, siete horas Si puede ocho Que mejor Duerma Es importantísimo el sueño Hoy es Día Internacional del Sueño Y hoy también En el marco del Ramadán Que inició hace unos días Es Día Internacional Para combatir la Islamofobia Seis con ocho Bienvenidos Esto se llama MBS Noticias Y yo Luis Cárdenas Comenzamos MBS Noticias MBS Noticias He recibido y he aceptado las renuncias del Secretario General de Gobierno del Secretario de Seguridad Pública. Yo creo que está bien su sustitución porque pues no pierden mucho, ellos pierden su trabajo. Yo perdí un hijo. Ahora con el tren, pues es esta idea de que hay impactos ambientales de importantes que se compensen. Y por cierto, quien gritó ayer pues era un reconocido panista que estaba vinculado, no era precisamente un ambientalista. Ahí sí coincidió con Sheinbaum que el agua que hay ahí es fundamental para el Valle de México, para el medio ambiente, para las aves, pero también con una posibilidad de almacenar agua. Entonces hay que ver si rehacemos el ICM, el AIFA y Toluca. Esa puede ser otra opción, entonces estamos estudiando. Su mejor campaña va a ser ocultarse, va a ser no hacer campaña. Es alguien a quien le cuesta mucho resistir la crítica, el disentimiento con todo y que tiene un trato, la verdad, muy favorecedor por parte de los poderes fácticos de este país. Estamos absolutamente preparados y blindados y estamos trabajando para que cada una de las etapas del proceso electoral estén organizadas con pulcritud y siguiendo el marco normativo al que tenemos que referirnos y que tenemos que cumplir. Yo soy una mujer libre y que defiende la libertad. El señor Pizarrello, en cambio, dice esto probablemente porque él tiene una relación, como digo, de intimidad. No estamos en guerra con Rusia, simplemente debemos de ser claros, no debemos dejar que Rusia gane. Porque si Rusia gana, la vida de los franceses cambiaría. La vida de los franceses cambiaría. Seis de la mañana con diez minutos. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerde que tenemos un WhatsApp abierto para todo el mundo. 5-5-7-1-13-13-37. 5-5-7-1-13-13-37. WhatsApp abierto para todo, todo nuestro auditorio. ¿Cómo está? Oiga, ¿cómo va su vida? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo va su año? Qué gusto saludarlo. No manches, se siente padrísimo estar con usted. Oiga, pues muchísima información el día de hoy. Tenemos programazo, como siempre. Vamos a platicar más adelante de la politiquería, del escándalo del Tren Maya. Los reyes de Suecia, pues no terminaron por subirse al Tren Maya. Con todo y que el presidente había presumido que lo iban a hacer. Ayer como que se le olvidó y le preguntan. Y no, no, pues ¿cómo? Que por agenda, dicen en Suecia que más bien fue por un asunto de no meterse en broncas por el daño medioambiental que ha generado el Tren Maya. Por cierto, también se metió el Tren Maya en el marco de la campaña de Claudia Sheinbaum. Ya escuchábamos hace unos momentos los audios. Una persona, un ambientalista, grita y no es un panista destacado, con todo respeto para la candidata. Es una persona que ha estado muy activa en contra del Tren Maya porque ha documentado pues el daño ecológico que ha generado el mismo el mismo tren. Daño ecológico que llegó, insisto, al punto de que en Suecia había tales protestas de que el denominado tren de la muerte, como le dicen muchos ecologistas, pues iba a dañar la imagen de los reyes de Suecia. Entonces, prefirieron al parecer no subirse. Dicen oficialmente que fue problema de agenda. Bueno, ya platicaremos sobre ese asunto. Más tarde hablaremos también sobre justicia. Voy a platicar con una mujer que estuvo presa 10 años en la cárcel sin sentencia. Salió y le dijeron, ay, perdón. No, pues sí, disculpe. Le quitamos casi 10 años de su vida. Ahorita platicamos sobre ese tema. Justicia pronta y expedita. ¿Cómo no? Hablaremos sobre la necesidad. De tener un nuevo poder judicial que funcione. Un nuevo sistema de justicia que funcione. Deje usted que elijan magistrados, jueces. Eso da igual. Lo que necesitamos es que gente que no haya cometido delitos no se lo pase 10 años en la cárcel. Y que gente que cometió delitos se pudra en la cárcel si merece pudrirse en la cárcel. Impunidad, justicia, algo tan básico. Platicaremos sobre el tema. Más tarde hablaremos también con la doctora Laura Coronado en nuestro viernes de Cultura Digital sobre esta bronca que trae TikTok. Los gringos no quieren que TikTok tenga nada que ver con China. El CEO de TikTok no es chino, es de Singapur, es un singapurense. Y se defiende ayer en TikTok. Hay gran protesta en esa red social por lo que puede ser un baneo, es decir, una prohibición de la red en los Estados Unidos. Y mucho más, Javier Ibarreche con sus series, 6 con 13 minutos. Bienvenidos, esto es MBS. Yo soy Luis Cárdenas. Así está el clima. Clima. MBS Noticias. Hola Luis, buen día. Te saludo esta fresca mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarles sobre las condiciones del tiempo para este día. Les comento que el frente frío número 40 se extenderá sobre el norte del territorio mexicano y continuará su interacción con la corriente en chorro polar con una línea seca al norte de Coahuila y con un canal de baja presión el cual se extenderá sobre el norte de México. Originarán lluvias con intervalos de chubascos en estas regiones, presentándose lluvias puntuales fuertes las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se prevé la prioridad para la formación de torbellinos o tornados en zonas de tormenta de los estados mencionados. Asimismo, una baja presión de núcleo frío persistirá sobre el suroeste de Estados Unidos, propiciando lluvias y condiciones para la caída de nieve o agua nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otro lado, un canal de baja presión en el sureste mexicano en interacción con el ingreso de humedad generarán lluvias y chubascos en esta región, además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas en el estado de Chiapas. Asimismo, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso y baja probabilidad de lluvias sobre la mayor parte de la República Mexicana, excepto el noroeste y norte del país. Finalmente, para el Valle de México, estamos pronosticando ambiente fresco esta mañana y frío en zonas altas de la región. Durante la tarde se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado, con baja probabilidad para lluvia en la Ciudad de México y con probabilidad para lluvias aisladas en el estado de México. El viento será del sur y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora con probabilidad de tolvaneras. La temperatura máxima oscilará entre los 28 a 30 grados Celsius para la Ciudad de México, mientras que para la capital del estado de México será de 24 a 26 grados Celsius. Luis, este fue el pronóstico del tiempo. Les informó Ana y Aguirre que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Ana y Aguirre, en el Servicio Meteorológico Nacional. Mil gracias, mil gracias. Tiene muchos fans, Ana y Aguirre, por cierto. 5-5-7-1-13-13-37, WhatsApp abierto para todo el mundo. Bienvenidos, 15 de marzo de 2024. Vámonos con la información. Otro candidato, otro candidato más, sumarían ya 23 candidatos asesinados en lo que va de la elección 2024. Candidatos y aspirantes, 23 candidatos han sido asesinados. Ayer, uno más. Casi que estamos con uno diario, ¿eh? Y si vamos con uno diario, está espantoso, porque todavía nos faltan unos 80 días, 79 concretamente, para llegar al 2024, a la elección en junio. En Chiapas, Diego Pérez Méndez, precandidato a la alcaldía de San Juan Cancuc, por el PRI, fue hallado sin vida, con las manos atadas, los ojos vendados, evidencias de tortura y múltiples impactos de bala en su cuerpo. Lizeth Coello, buen día. Luis, muy buenos días. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Informarte que la madrugada de este jueves fue localizado sin vida Diego Pérez Méndez, precandidato a la presidencia municipal de San Juan Cancuc, en Chiapas, por el Partido Revolucionario Institucional, así como dos personas heridas. El hallazgo se dio a la altura de la comunidad Yalbanté, municipio de San Juan Chamula, ubicada en la región Altos del Estado. De acuerdo a los primeros reportes, indígenas de la región dijeron que fue localizado un cuerpo sin vida y dos lesionados, los cuales fueron trasladados primeramente al Hospital Básico de Chamula y minutos después fueron trasladados al Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas, para su atención médica. Los detalles más adelante. Gracias, Lizeth Coello. Y en el marco de esta tragedia, en el marco de estos muertos, en el marco de estos asesinatos, han solicitado hasta el momento 73 candidatos a la Protección Federal. La presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadej, lo confirmó el día de ayer. Por cierto, la inacción del INE ante la guerra sucia recuerda al 2006. ¿Quién cree que lo dice? Mario Delgado, el presidente de Morena. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, habló así sobre el INE porque él quiere que el INE, pues le trabaje, ¿no? O sea, quiere que el INE le cuide a los bots contra AMLO y quiere que el INE deje hablar al presidente y, pues, quiere un INE a modo. Es muy curioso porque cuando eran izquierda, ya no lo son mucho, cuando eran oposición, era bien distinto. Pedían justamente lo contrario. Pero bueno, todo cambia. El poder cambia. La gente. Escucha a Mario Delgado. Pues ya lo rechazó. Increíblemente. Se lavan las manos de algo que es evidente que está ocurriendo. Estamos viviendo 2006 otra vez, donde cierran los ojos la autoridad electoral ante una intervención externa pagada para tratar de manipular la opinión y, por lo tanto, el libre ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos. ¿Qué tipo de consejo tenemos? ¿Qué tipo de autoridad electoral tenemos? El protocolo era muy claro. No era invasivo de las libertades. Si hay robots pagados induciendo la guerra sucia, mínimo lo que debería hacer la autoridad electoral es preguntarle a las empresas quién está pagando eso. Ay, Mario Delgado, como si no supieras cómo funciona el Internet, mijo. Pues si ustedes tienen bots. Ustedes fueron los que sembraron los primeros bots. ¿A poco no sabes cómo jala eso? Por Dios. A ver, los primeros bots que hubo en este país en guerra sucia política fueron bots de izquierda. Recordemos ese 2016, 2017, 2018. Gran parte de esos bots son responsables del triunfo de López Obrador, ¿eh? Cuando las redes sociales eran las benditas redes sociales. Yo creo que es ingenuo pensar que llegas con Elon Musk y le dices, oye, ¿me das 10 bots? Ah, sí, cómo no, ¿qué tienes? Son 20 pesos. Así no funcionan. Y lo saben muy bien. Son redes muy complejas que se generan a través de agencias. Neurona. ¿Qué onda, amigos de Neurona? ¿Cómo están? Ataque en 54321. Por ejemplo, y esas redes muy complejas, esas agencias que trabajan con esas redes muy complejas, alteran algoritmos para generar los bots. ¿A poco no sabe, Mario Delgado? Pues si son los primeros que los contrataron. Crearon agencias, agencias que, por cierto, en el uso de bots, están investigadas en España y en Sudamérica. Agencias que se fundaron en Michoacán, en este país. Y que hoy están investigadas en Sudamérica y en España. Justamente por estar vendiendo redes de bots. No es la culpa de Elon Musk de Twitter, o de Facebook, o de Instagram. No es una tienda de la esquina. Es una cosa sumamente compleja y lo sabe Mario Delgado. Y como es una cosa muy compleja, en la cual ni siquiera hay territorialidad, porque los bots pueden estar en Rusia, en Argentina, en Singapur, en donde tú quieras, el mismo INE le rechazó a Mario Delgado investigar esto. Dijo, oiga, no hay base legal para investigar lo que me están pidiendo de los famosos bots. No existe, no hay base legal, no se puede. Y lo sabe muy bien Mario Delgado. Pero bueno, es el pretexto de la 4T de Morena para pegarle al INE, hombre. Está bien. Es politiquería, a final de cuentas. Por eso hay mucha gente decepcionada con la democracia. Por eso hay mucha gente decepcionada con la clase política. Y por eso hay mucha gente que la verdad no va a ir a votar. ¿Es horrible lo que digo? Sí, sí. ¿Cómo te atreves? No, es que hay mucha gente que no quiere ir a votar, que le vale cacahuate. Dice, las dos opciones están para llorar. O las tres. A mí no me cambia nada. A mí no me han ayudado en nada. Y mucha gente decepcionada con la clase política no va a ir a votar. De verdad, es peligroso y es triste. Dado este escenario, con Canaco y el INE firmaron un convenio de colaboración para motivar la asistencia al voto. Citlaly Sáenz, adelante. Buen día. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. A fin de promover la participación ciudadana rumbo a las elecciones del 2 de junio próximo, la Concanaco y el INE firmaron un convenio de colaboración para motivar la asistencia de los mexicanos y mexicanas en edad de votar en las casillas. El convenio también busca fortalecer la labor que realizan las instituciones en favor de la democracia. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, aseguró que la población debe estar segura que cuenta con un instituto que trabaja bien, con firmeza para realizar un ejercicio electoral contundente, seguro y con una copiosa participación. Y además dijo se realizará la jornada electoral en paz. Vamos a escuchar lo que dijo. Porque estamos seguros que vamos a tener una elección, una jornada electoral altamente, con una afluencia alta, altamente certera, con toda la certeza que podemos dar como institución y con la seguridad que requiere todos y cada uno de los que vamos a ir a votar. Porque en aquellos lugares en donde tenemos algún indicio de problemas ya estamos trabajando con las autoridades encargadas de la materia de seguridad. Es decir, siempre estaremos intentando hasta el último minuto colocar las más de 170 mil casillas para que todos podamos acudir a votar. En el marco de la firma de un convenio de colaboración con la Concanaco, la funcionaria del INE informó que son 98 millones de mexicanos los que deberán acudir a votar el próximo 2 de junio. Guadalupe Tadei confió en que habrá una participación arriba del 70%. También garantizó que el traslado de las urnas será por una vía segura para que todos los mexicanos cuenten con resultados confiables, en tiempo y consistentes jurídicamente. Por su parte, Héctor Tejada, presidente de la Concanaco, sostuvo que esta firma de convenio tiene como objetivo fortalecer la democracia y las instituciones del país. Este convenio de colaboración que materializa el programa Por Amor a México, que busca involucrar activamente a los ciudadanos en la vida política y garantizar un ejercicio democrático, transparente y justo. Este programa establece una serie de acciones concretas destinadas a fortalecer la democracia y hacer que cada voto cuente en la construcción del futuro de México. Abarca las tres etapas de las que ya habíamos hablado, la inscripción de los observadores electorales, la promoción del voto y las elecciones federales del 2024. Luis Espíritu reporta el auditorio. Muy buenos días. Muy buenos días. Ayer en el Senado de la República fueron los ayotzinapos, platicaron con Ricardo Monreal, estuvieron ahí con algunos otros senadores, tratando de encontrar una salida, un acuerdo. Ellos quieren hablar con el presidente y quieren también que vayan sus abogados. El presidente no quiere eso. El presidente solamente estaría dispuesto a hablar con los padres de los normalistas, pero no con abogados. Y bueno, pues eso entrampa un poco las discusiones. Oscar Palacios, danos un adelanto. ¿Qué pasó en el Senado? Luis, buenos días. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, pidieron la intervención del Senado de la República para reencauzar el diálogo con el gobierno federal. Durante un encuentro privado con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, los padres de los normalistas pidieron que se cite a comparecer a los titulares de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o que se realice un exhorto para que se atiendan sus demandas. En este sentido, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, destacó que lo importante es que la Cámara Alta se convierta en una institución que abra el diálogo. Luis, los detalles más adelante. Ojalá que la única bronca de Guerrero fuera Ayotzinapa, pero no, tiene muchas broncas. Esta semana vimos los videos de transportistas siendo golpeados por sicarios que piden derecho de piso, que los obligan a ser halcones. Esta semana también vimos cómo había una presión brutal por parte de la autoridad allá en Guerrero por hacer justicia luego de que se les fue, se les fugó, fue a la tiendita una persona que estaba detenida, un policía estatal, por haber matado a un estudiante normalista. O sea, Guerrero es un polvorín. Bueno, pues ayer hubo reacciones. Quitaron a el secretario de gobierno, con quien por cierto hablamos el pasado martes. Quitaron a el secretario de seguridad pública, cosa que adelantábamos preguntándole al secretario de gobierno el pasado martes y que lo negaba. Y quitaron también a la fiscal allá en Guerrero. Fernando Polanco, adelante con la información. Muy buenos días, Luis. A siete días del homicidio de Yanqui Cotán Gómez Peralta, estudiante de la normal de Ayotzinapa, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció ayer las renuncias de Ludwig Marcial Reynoso Núñez y Rolando Solano Rivera, quienes se desempeñaban como secretarios de gobierno y de seguridad pública, respectivamente. En un mensaje, dijo que con esta acción busca garantizar que la investigación por el homicidio sea imparcial y garantice el acceso a la justicia. Los dos exfuncionarios, cabe recordar, aseguraron en un primer momento que el normalista había disparado y que los policías respondieron a la agresión. La gobernadora anunció también la remoción de la teniente Sandra Luz Valdomino Salmerón como titular de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en un comunicado, la fiscal rechazó esta decisión. Los detalles más adelante. Bueno, es que la fiscal, a final de cuentas, para ser removida, necesita los votos del Congreso, que seguramente los va a obtener Evelyn Salgado, la gobernadora, y la remoción de la fiscal se concretará en los próximos días. Pero adiós al secretario de gobierno y adiós también al secretario de Seguridad Pública. Eso sí los puede remover prácticamente de manera unipersonal, sin necesidad de ningún consenso, la gobernadora Salgado. Bueno, platicaremos más adelante sobre lo que está pasando en Guerrero. Oiga, una buena noticia. Estamos a punto de terminar la huelga en el Monte de Piedad. Discúlpeme usted. Se perfila la finalización de la huelga en el Monte de Piedad. El retiro de las banderas rojinegras de las sucursales en todo el país comienza a darse. Y bueno, pues también es buena noticia para quienes tienen o tenemos algo ahí en el monte. Pues ya a lo mejor se puede recuperar. Hay que ver, regularizar pagos, etcétera. Alberto Zamora, buenos días. Luis, muy buenos días. Los trabajadores del Nacional Monte de Piedad avalaron el acuerdo que firmaron directivos y el sindicato y que pone fin al conflicto laboral que estalló el pasado 15 de febrero. La Secretaría del Trabajo informó que este jueves se llevó a cabo una jornada de votación sin incidentes, en la cual 1,816 trabajadores votaron a favor de dicho acuerdo. Los detalles más adelante. En información internacional empieza a tensarse la situación entre Europa y Rusia, particularmente entre Francia y Rusia, luego de que Manuel Macron propuso el envío de tropas para ayudar a Ucrania y ganarle la guerra a Vladimir Putin, y que Rusia está abiertamente hablando de bombardear. Sí, así lo hizo el fin de semana pasado en su televisora local. En la televisora rusa se hablaba de bombardear Marsella o bombardear París. Bueno, pues sobre el tema. Ayer habló el presidente francés, Emmanuel Macron, y lo dijo, Europa debe estar preparada para la guerra. Escuche. No estamos en guerra con Rusia, simplemente debemos de ser claros, no debemos dejar que Rusia gane. Nunca lideraremos una ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa. Francia es una fuerza para la paz, simplemente hoy para tener paz en Ucrania. No debemos de ser débiles y por lo tanto debemos mirar la situación con lucidez y debemos decir con determinación, voluntad y valentía, porque si Rusia gana, la vida de los franceses cambiaría. 6 de la mañana con 31 minutos, ya es viernes antes de que se acabe el mundo. Pues mejor a disfrutar, no es lo que nos queda. Pásela bien, sonría, abrace, ame, disfrute. ¿Ves lo que nos llevamos? Sonría, agradezca, entre más agradezca, más cosas hay. Recuerde que esto también pasará, sea bueno, sea malo, todo cambia. 6 con 31, soy Luis Cárdenas, esto es MDS Noticias. Seguimos. El viernes me desvelo, el sábado. El viernes me desvelo, el sábado. Primeras planas Universal Violencia criminal alcanza a familiares de candidatos De 2018 a la fecha, la delincuencia organizada ha asesinado a 88 parientes de aspirantes o políticos Señala a votar entre balas Milenio Evelyn ordena purga, gobernación apoya y la fiscal se subleva La mandataria echa a secretarios de gobierno y seguridad con respaldo de la 4T La titular del Ministerio Público dice que hará valer derecho de audiencia ante el Congreso Reforma Tumban en Guerrero a jefes de seguridad Anuncian también remoción de la fiscal estatal Empeora crisis tras asesinato de normalista y fuga de policía Excelsior Asesinato de normalista tira a dos funcionarios Habrá relevos en gobierno y seguridad La fiscal de Guerrero dijo que defenderá su trabajo luego de que la gobernadora adelantó que buscará su remoción Animal político Más del 40% está insatisfecho con la democracia y desconfía del INE en estas elecciones Encuesta La jornada Renunciaron al gobierno de Guerrero altos funcionarios Omisiones tras el asesinato de Yanqui Cotán Normalistas El financiero Señalan a China de tomar atajo por México en sus envíos a Estados Unidos Se dispara el número de contenedores 60% en enero Buscarían no pagar aranceles estadounidenses El economista Cámara mexicana de la industria de la construcción propone elevar a 6% del PIB Gasto para la infraestructura Se opone a que la labor sea realizada por ingenieros militares Reporte índigo Maternar y cuidar desde el modelo presencial En México, la presencialidad en centros de trabajo al 100% comienza a tomar fuerza ante el fin de la pandemia de COVID-19 en mayo del 2023 Sin embargo, esto contradice la tendencia mundial en la que se privilegian los esquemas híbridos y remotos El Sol de México Rechaza fiscal de Guerrero su remoción Crisis en gobierno de Evelyn Salgado Dos secretarios del gabinete estatal renunciaron tras el asesinato del normalista La prensa Extorsionados Encargados de la Administración de Unidades Habitacionales de la Alcaldía Iztapalapa Son amenazados por el crimen organizado Se hacen pasar por trabajadores de diversas dependencias para ingresar e invadir departamentos La crónica Sacudida en Guerrero Caen los titulares de Fiscalía, Seguridad y Gobierno Los secretarios presentaron su renuncia La fiscal fue removida por la gobernadora El nuevo caso Ayotzinapa, la razón visible MBS Noticias Con Luis Cárdenas Estados Michoacán Ese jueves fueron hallados siete cuerpos sin vida en Chilchota Los cadáveres de los cuales presentaban huellas de violencia, impactos de bala y dos de ellos signos de decapitación Fueron localizados en una zona serrana de la comunidad de Huacato Al arribar al lugar, las autoridades pudieron constatar que se trataba de un campamento clandestino utilizado por un grupo criminal Por lo que estiman que podría haber una posible relación entre los individuos fallecidos y actividades criminales Gabriel Alejandro Uge, quien el pasado 6 de marzo acuchilló a dos mujeres y un hombre, empleados de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, dentro del plan teleeducativo Fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio calificado en grado de tentativa El agresor permanecerá en prisión preventiva oficiosa por un año La fiscalía estatal informa que al sujeto se le inició otra carpeta de investigación por su probable responsabilidad en la muerte de otra mujer localizada en un hotel en Guadalajara El presunto responsable del asesinato de la activista Gloria Cáñez y su hija, identificado como Mauricio C.C., fue detenido este jueves por autoridades estatales en Vallesa El homicidio ocurrió en septiembre de 2023 en la comunidad de La Hierbabuena Cabe recordar que por este mismo caso, ya ha sido imputado y vinculado a proceso Ramón M. Mauricio C.C. también era buscado por el homicidio de dos hombres ocurrido en ese mismo año en la comunidad de Satebo Ante el inicio de las vacaciones de Semana Santa, el estado promueve sus atractivos turísticos e invita a la ciudadanía a conocer la historia, la arquitectura y la cultura de las más conocidas haciendas hidalguenses así como de las experiencias únicas, actividades culturales y ecoturísticas que ofrece la entidad MBS Noticias Con Luis Cárdenas Titulares del mundo New York Times, Estados Unidos Schomer insta a un nuevo liderazgo en Israel y califica a Netanyahu de obstáculo para la paz Washington Post, Estados Unidos Israel se enfrenta a una crisis que él mismo ha provocado mientras el caos y el hambre envuelven Gaza El país, España La amnistía da el pistoletazo de salida a la precampaña catalana Le Monde, Francia Sobre Ucrania, Emmanuel Macron confirma que no hay que excluir nada y rechaza las acusaciones de oportunismo electoral The Guardian, Reino Unido Instan a conservadores a devolver más de 5 millones de libras esterlinas de Hester Der Spiegel, Alemania Éxito en los objetivos climáticos Las emisiones de CO2 de Alemania caerán a un ritmo récord en 2023 Corriere de la Cera, Italia Las elecciones blindadas de Putin Funcio de São Paulo, Brasil Excomandante del ejército vincula a Bolsonaro con complot golpista hallado en casa de Torres El Clarín, Argentina El Senado rechazó el DNU de Milley, pero seguirá vigente El Jazeera, Medio Oriente Jamás presenta una nueva propuesta destinada a poner fin a la guerra de Gaza En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias En Soriana, el segundo Estamos tratando de entender este asunto desde distintos ángulos Porque me parece que hay muchas formas de verlo Desde, por supuesto, el tema tecnológico, la afectación de los usuarios Pero el asunto geopolítico también El geopolítico y el económico resultan muy interesantes ¿Tú cómo lo ves? Mira, la verdad es que sí es un tema interesantísimo La posibilidad de que TikTok desaparezca en los Estados Unidos Precisamente a raíz de esa propuesta de ley que pasó hoy por la Cámara de los Representantes Aunque aún falta la aprobación en el Senado Y pues por ahí veremos cuánto tiempo tardarán con este proceso legislativo Y si realmente concluye en esta manera Si concluye, pues efectivamente la empresa china By the Dance, dueña de TikTok en Estados Unidos Pues tendría que vender básicamente TikTok a otra empresa Que tiene otro tipo, digamos, de relaciones con China y con Estados Unidos O desaparecer, fundamentalmente Entonces, yo creo que aquí hay ese tema que tú estás mencionando El tema de geopolítica Pero yo lo precisaría de forma mucho más concreta El tema de seguridad nacional de los Estados Unidos Y antes de abordar ese asunto Vale la pena quizás tener en consideración Que en caso de que se aprobara esa legislación Los Estados Unidos no serían el primer país en el mundo Donde desaparece el TikTok De hecho ya lo hizo India En su momento, hasta algunos años Y en otros países del mundo Hay, podríamos decir, prohibiciones parciales En cuanto al uso de esa aplicación Sobre todo en el caso de los países europeos De la Unión Europea también Los que los funcionarios del gobierno Los legisladores en varios países también europeos Tienen prohibido usar la aplicación En los teléfonos celulares oficiales Porque hay ese miedo de que Pues el gobierno de China Podría a través de esa empresa Este Robar información Los canales tecnológicos para accionar Ahora, ¿no te parece El tema de la seguridad? A ver, entiendo que si eres funcionario de gobierno Lo que tengas instalado en tu celular Y lo digo en mayúsculas Lo que sea que tengas instalado en tu celular Puede ser un problema de seguridad Pero 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 Esta excusa Al usuario de a pie El tema de seguridad ¿No parece eso? Más bien una excusa? O la excusa perfecta O sea, usuario de a pie Hablamos de 170 millones de estadounidenses De hecho O sea, es un grupo Vamos a decir, la mitad de la población Claro Entonces, sí, efectivamente Puede haber a través de TikTok Una influencia Este, indeseada Pero también puede haber a través de TikTok Diferentes intentos de hackeo Quisieron hacer de un eslogan Querido Luis Y para todo tu auditorio Que lo dio en la prensa Si ya de por sí Las cosas estaban complicadas en Guerrero Ahora la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos Sorprendió a propios y extraños Al hacer valer su autonomía Ante la petición de la gobernadora Evelyn Salgado Para que deje el cargo La funcionaria le dijo que no Y que si quiere echarla Tendrá que recorrer todo el camino jurídico Para que sea el Congreso El que la destituya Así que la mandataria morenista Tendrá que seguir enfrentando La peor crisis de seguridad Y gobernabilidad De su administración Con un nuevo titular de seguridad pública Otro recién llegado A la Secretaría de Gobierno Y una fiscal Que no está dispuesta A decirle que sí A todos sus caprichos Bajo reserva del Universal Atuitazos Ha tenido que intentar rescatar Su campaña presidencial Jorge Álvarez Maínez Pues nos comentan Que dentro de un movimiento ciudadano fracturado Las estructuras estatales Responden en su mayoría Al grupo jalisco De Enrique Alfaro Y no se animan A abrirle las puertas A Don Jorge Nos detallan que hay varios factores Que mantiene alejados A los liderazgos estatales Nos comentan que por eso El énfasis en redes sociales Y la improvisación En la estructura de campaña Que le programa eventos Y luego los cancela Sin una ruta semanal geográfica Y temática para el candidato Los emesistas en el país Simplemente se limitan A seguirlo en redes Y ni quien se acerque A pedirles apoyo político Y de movilización ¿Será que los pleitos internos Impidan al candidato presidencial Naranja Empezar a levantar el vuelo? Los padres de los 43 desaparecidos De Ayotzinapa Buscan abrir camino Al diálogo Con el ejecutivo A través del Senado Donde este jueves Antes del mediodía Los recibió El senador Ricardo Monreal Coordinador De la bancada de Morena Para escuchar Sus planteamientos Y es que los familiares De los jóvenes normalistas Sostienen que Al estar suspendidas Las pláticas No ha hecho más Que tensar el ambiente Que envuelve el caso ocurrido Hace cerca de 10 años Por lo que se les debe Atender sus demandas Tras sostener Un encuentro con ellos El también titular De la Junta De Coordinación Política Expuso Que primero dará a conocer Las propuestas De los familiares A su grupo parlamentario Y a la propia presidencia De la república Pues hay formas De buscar La ruta Del entendimiento mutuo Buen intento Que Mario Delgado Dirigente nacional de Morena Se reunió Con el director De TikTok en México Edgar Rodríguez Para denunciar Que han detectado 558 cuentas falsas Que promueven Una guerra sucia En medio de la contienda electoral Principalmente Contra su candidata presidencial Claudia Sheinbaum A lo que el encargado De las redes sociales Respondió Nuestra plataforma No es para el debate político Porque nuestra comunidad Tiene otros intereses Todo en medio Del debate en Estados Unidos Sobre el uso De este medio digital Así que en el consejo General del INE Nos comentan No transitó La intención Cuatroteísta De que los consejeros Electorales Intervinieran Para frenar El supuesto uso De robots Y cuentas pagadas Para posicionar En redes sociales El hashtag Como narcopresidente O narco gobierno Y es que Sergio Gutiérrez Luna Y Gerardo Fernández Noroña Representantes De la 4T Habían acusado Que la campaña De Xochitl Galvez Gasta millones De dólares Para colocar Estos temas Como tendencias La respuesta De los consejeros Electorales Fue unánime El INE No cuenta Con las facultades Necesarias Para hacer Este tipo De indagatorias Además Las redes sociales No están reguladas Por lo que La autoridad electoral No puede indagar Ni exhibir cuentas Particulares Por si fuera poco Desde la alianza PAMPRI y PRD Les reviraron Que quien gusta De posicionar Tendencias En las benditas redes Son funcionarios De palacio Uff Pepe Grillo De crónica El domingo 17 A las 8 de la noche Será el primer debate Entre los candidatos A la jefatura de gobierno En la ciudad de México Por ser un tema De interés prioritario Para los capitalinos Es necesario Que se cumpla La encomienda De la mayor publicidad Posible Es el momento De hacer uso intensivo De las televisoras públicas Que para eso están Para acercar Estos eventos A la población mayoritaria Van por la jefatura De gobierno Tres políticos De sólida trayectoria Que no se cuecen Al primer hervor Está Clara Brugada Dos veces alcaldesa Iztapalapa Líder de las huestes Morenistas chilangas Que se hicieron sentir fuerte En el proceso interno De este partido Está Santiago Tahuada También dos veces alcalde Pero de Benito Juárez Así como experiencia En el congreso Su candidatura Es apoyada por PAMPRI Y PRD Completa el elenco Salomón Chertorivski Por Movimiento Ciudadano Acaso el político Con las propuestas Más trabajadas Para temas torales De la capital Como el agua Y la movilidad Si alguna elección Dejó la elección 2021 En la ciudad de México Es que nadie tiene Escriturado el triunfo Y el electorado capitalino Confía en su voto Para premiar o castigar El debate Ayudará a decidir Rayuela De la jornada Ah que señora Tade Considera inmoral La destrucción De propaganda Y deja pasar La guerra sucia Contra las altas Figuras políticas En un momento Regresamos Continúa con la información Con Luis Cárdenas En MBS Noticias En Soriana Aprovecha Tres por dos En Soriana Los últimos días El ambiente político En tierras subcalifornianas Ha sido complicadísimo Y de violencia En todo sentido Además de ponerse en evidencia Situaciones suspicaces Y de confrontaciones Al interior De la cuarta Como bien señala Desde luego Queda Oscar Lex Fuera de la jugada Cuando el número De simpatizantes Tanto en redes sociales Como los presentes En la pasada Convocatoria Que hizo En la plaza León Cota Fueron Fueron arrasadores Dando a conocer Que había entablado Ya una denuncia Ante el tribunal Electoral Para Denunciar Estas irregularidades Mezquinas Que mencionó Que son Triquiñuelas Y chapuzas Entre otras Entre otras acciones Asegurando Que va a salir Favorecido Puesto que la razón Lo asiste Por obvias razones Esta denuncia La interpuso Fuera de Baja California Sur Anoche la interpuso Esperando que Se den los resultados A su favor Mientras tanto En estas encuestas Que fueron Viciadas Ya en días anteriores Dice a conocer Unos audios De simpatizantes De Cristian Agundes Que están dentro De su equipo De trabajo Pues acarriando A los A los que van a ser Encuestados Llevándoselo A los encuestadores Incluso hasta los llevaron A desayunar A estos encuestadores Para poderle poner De pechito Los votantes Supuestos votantes Y de esta manera Favorecer A Cristian Agundes O sea Fíjate Las encuestas Bien padres Vamos a hacer la encuesta A estos que están aquí Desayunando A estos Les preguntamos O sea Si fue prácticamente Pues literalmente Porque hubo Tres personas Que estuvieron Acarriando A las personas Llevándole A los encuestadores A las diversas colonias En donde estaban Estas personas Incluso Como ha estado Un batidero Muy intenso Aquí en cuanto A la destinación De los cargos De elección popular Hay inconformidades Por parte De algunos Simpatizantes Que trabajaban En el equipo De Cristian Agundes Como por ejemplo El regidor Catarino Flores Que está señalando Su separación Del cargo Y dentro De el equipo Pues era uno De los que estaba Acarreando A los A los Encuestados A las Empresas Encuestadoras Y ahora Al no verse Favorecido Con algún Cargo De elección popular Claro Pues ya Está marcando Su separación Está la cosa Muy intensa Aquí en En los cabos En cuanto a este tema Como dice Mario Delgado Son candidaturas Polémicas Sin embargo Ya quedó establecido Que Cristian Agundes Es el candidato El otro punto O el otro golpe De estado técnico O Toma Digamos Ilegal Del poder Está basada En algo que me parece Todavía más peligroso Luis Y es Principalmente El hecho De que En parte Del territorio Nacional No se puedan Ubicar Las propias Casillas O el personal Del INE No pueda Llevar a cabo La elección Por la presencia Del crimen Que de acuerdo Que de acuerdo Que de acuerdo a la visión Oficial Es mínimo Y de acuerdo a la oposición Y bueno Análisis Que han hecho distintos Profesionales Del tema Pues si es significativo Llamémoslo así O sea Si incide En un proceso electoral Es La ocasión En donde Pues más Se ha hablado Ya En MBR De ciertos Estados La comisión De nomenclatura De la Ciudad De México Dará seguimiento A la iniciativa La Ciudad De las Heroínas Que busca reivindicar El legado De las mujeres Destacadas A través de cambiar La nomenclatura De calles Y avenidas Además Las secretarías De las mujeres Y de cultura De la Ciudad De México Trabajarán De manera Coordinada Con la comisión En este proyecto Este órgano Colegiado Presidido Por la Secretaría De Desarrollo Urbano Y Vivienda Detalló Que los resultados Finales De la primera Consulta Pública Concluirán El 25 De marzo Del 15 Al 17 De marzo Se llevará A cabo La onceava Feria Internacional De la cerveza Cervefest Ciudad De México 2024 El cual Promueve Y apoya A los productores De cerveza Artesanal Mexicanos Desde las 12 Y hasta las 22 Horas Habrá conferencias Catas Comida Grupos musicales Y otras amenidades Para público De todas las edades En las instalaciones Del club deportivo Acalli Ubicado a un costado Y al final De la pista De canotaje Virgilio Uribe En Cuemanco Xochimilco La Secretaría De Cultura Y el gobierno De Tlaxcala Publicaron La convocatoria Del programa De estímulos A la creación Y el desarrollo Artístico PECTA 2024 Donde se otorgarán Hasta 26 estímulos A proyectos En las categorías Adolescentes Creadores Nuevos talentos Creadores E intérpretes Creadores E intérpretes Con trayectoria Creadores Eméritos Y apoyo A producciones Escénicas Las y los aspirantes Podrán presentar Un proyecto En diferentes disciplinas Como artes visuales Danza Interdisciplina Literatura Medios audiovisuales Y alternativos Música Y teatro Las bases generales De participación Se pueden consultar En sistemacreacion.cultura.gob.mx Y www.culturatlaxcala.com.mx La convocatoria Estará abierta Hasta el jueves 11 de abril Para MBC Noticias Erika Flores A las 7 de la mañana Hora local El presidente López Obrador Encabezará una conferencia De prensa Desde La Paz Baja California Sur A las 8 de la mañana Dará inicio La 19ª sesión Extraordinaria Urgente De carácter privado De la comisión De quejas y denuncias Del INE A las 8.30 de la mañana El presidente De la Confederación Nacional De Cámaras Empresariales Octavio de la Torre Presentará su plan de trabajo A las 14.45 horas Red Familia Y más de 200 líderes De distintos sectores Darán a conocer Los acuerdos y acciones A seguir De un nuevo movimiento nacional En medio del proceso electoral 2024 A las 10 de la mañana Claudia Sheinbaum Realizará distintas actividades De campaña en Campeche A las 11 de la mañana Xochitl Galvez Llevará a cabo actividades De campaña en Coahuila A las 11 de la mañana Jorge Álvarez Maynes Tendrá actividades De campaña en Michoacán En Washington El presidente de Estados Unidos Joe Biden Recibirá en la Casa Blanca Al primer ministro de Irlanda Leo Varadkar Para celebrar el Día San Patricio La comisaria europea De energía Kadri Simpson Presidirá la reunión Del Consejo de Energía Unión Europea A Estados Unidos Y se reunirá Con la secretaria De energía estadounidense Jennifer Granholm Además de participar En una mesa redonda Con representantes De la Cámara de Comercio De Estados Unidos Y del sector privado Y en Rusia Se llevará a cabo La primera jornada De votación De las elecciones Presidenciales De 2024 Frecuencia MBS XHMVS 102.5 Alcance 180.000 watts De potencia Ubicación Mariano Escobedo 532 Ciudad de México MBS Noticias 102.5 FM El poder De las palabras MBS 102.5 Que era el reporte Vial Muy buenos días Esta es la información Vial Norte Aún hay buen avance En ambos sentidos De avenida De las granjas Entre avenida Cuitláhuac Y calzadas Capotzalco La Villa Sur Ya hay avance lento Sobre calzada De Tlalpan Desde calzada Coxpasta Calzada Taxqueña Puedes tomar como alternativa Avenida División del Norte Oriente Incrementa el aforo vehicular Sobre avenida Cuauhtémoc Desde la carretera Federal México Texcoco Hasta el puente De la Concordia En este tramo Demorarás aproximadamente Ocho minutos En breve Más información Vial Continúa escuchando A Luis Cárdenas En MBS Noticias 102.5 MBS 102.5 Que era el reporte Vial ¿Sabes qué es el Genderwashing? ¿Se están comiendo entre ellos? ¿Hay canibalismo en Haití? ¿Y por qué habría o no canibalismo? Pues han circulado muchos videos de canibalismo de supuesto canibalismo en Haití No se ha podido verificar la autenticidad de ellos y las ONGs que están en el terreno también dicen que no lo han podido ver de primera mano Sin embargo estos videos pues se han vuelto virales y personajes como Elon Musk el propietario de Twitter ahora X les ha dado difusión Él no solamente ha retuiteado algunos de estos videos sino que ha dicho ha apoyado esta teoría de que ese canibalismo podría traer olas de migrantes haitianos a Estados Unidos algo que desde luego favorece el proyecto político de Donald Trump en un momento electoral entonces vemos como la extrema derecha sobre todo en Estados Unidos se está instrumentalizando ese tema para la política interna ¿Qué fue lo que pasó para que la gente esté en la calle con el miedo de ser asesinado que te tienes que cuidar en donde ya no hay policías en donde ahí sí ha estado fallido con todas sus letras ¿Qué pasó en Haití? Es una inestabilidad crónica que ve el país te digamos que desde la década de los años 50 el gobierno operó de la mano de los bandos bandos del grupo perdón de los grupos del crimen organizado o sea ellos decidieron darle cabida en la operación de la isla a los narcotraficantes a la gente encargada de la trata de personas del tráfico de armas eso viene de tiempo atrás ahora la situación se agravó en los años recientes a partir de que hace tres años se asesina al presidente Moïse hay un caos generalizado sube el entonces primer ministro Ariel Henry en un interinato pero pues él básicamente dice vamos a dejar que el crimen siga operando que las pandillas sigan en las calles y de facto el país vivía un estado de sitio desde hace tres años y el gobierno no hacía nada lo que pasa es que estos criminales llegó un momento en donde dijeron ya no necesitamos al gobierno no nos sirve de nada no tienen legitimidad porque no fue votado debía haber llamado elecciones en febrero y no lo hizo le dicen el barbecue porque él cuando operaba de la mano el gobierno de Moïse lo que hacía era quemar las casas de los opositores con sus habitantes adentro eso le ganó ese apodo por eso le decían la barbacua ¿por qué mataron al presidente anterior? nunca se supo quién fue responsable fue un comando armado de haitianos y colombianos nunca se esclareció los motivos pero lo que sí es que sumió a la isla en un caos aún mayor Luis ya era complicada la situación de los haitianos pero a partir de entonces verdaderamente se convirtió en tierra de nadie quisieron hacer de un eslogan una estrategia del abrazos no balazos el eslogan abrazos no balazos que yo lo he dicho encierra algo que suena muy muy bonito pues quién se va a quejar yo lo que te ofrezco son abrazos o sea te estoy ofreciendo la paz ah pues de fondo aplausos ¿quién puede estar en contra de que lo que ofrezca sea la paz? sí padrísimo el problema el problema fue querido Luis y para todo tu auditorio que los de enfrente no regresaron los abrazos lo que siguieron dando fue balazos y como tú crees que un bully y con esto concluyo cuando está dando desapes en la escuela ¿cómo crees que va a reaccionar si el maestro le dice abrazos yo como autoridad no voy a hacer nada síguele pues eso fue lo que pasó le siguieron una beca estudiantil es que te aseguren un asiento en un aula eso es una beca estudiantil lo que les dan es dinero quién sabe quién sabe cuánto se lo gasten en libros ¿no? en fin pero nada más cerrando la idea Felipe decía yo entiendo que se tiene que hacer todo esto porque es ir a la raíz atacar la raíz de las cosas pues sí pero esto dura 20 años entonces en estos 20 o 15 años ¿yo qué hago? que vengan poderes fácticos con la ley de la selva imponiendo con pólvora con balas dura 20 años cambiar las generaciones te refieres a eso exactamente o sea que una generación vaya adoptándose en programas deportivos culturales en voltear su atención que haya una cantidad de oportunidades que no tengas necesariamente que irte al sicariato claro y entonces en ese inter ¿yo qué hago? que vengan y se impongan entonces ¿de qué sirve el Estado mexicano? esos 20 años contando a partir de cuando esto lo empiezan a tomar en serio ¿no? o sea de Calderón ya casi vamos a cumplir los 20 años Jorge y ahorita no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido o sea seguimos igual porque ni hay becas o apoyos o pues posibilidades de que los chavos no necesariamente terminan en el sicariato y tampoco hay un combate al crimen organizado directo pero ni con Calderón ni con Peña Nieto ni con López Obrador fíjate el país está peor no es que estemos igual estamos peor porque ni se resolvieron esos temas de fondo nada más que ahorita ya los de enfrente hacen lo que quieren antes por lo menos se combatían ahora ya ni eso ahora ya pues se les da un abrazo se les da la mano a quien le quieren dar la mano y entonces regresamos al principio y entonces familias a las que les llega una tragedia de las que ya no se levantan nunca en la vida más allá de partidos partidotes o partiduchos nunca se levantan ya de esa tragedia entonces mira va a entrar México una nueva era este Luis gane quien gane yo creo que va a ganar la mujer que lo puede hacer mejor continuamos en marzo el año 2024 son las 7 de la mañana con 2 minutos bienvenidos a MBS ¿cómo está? me da un enorme placer poderlo saludar tenemos programazazo el día de hoy vamos a platicar de politiquería en unos momentos más el tren maya caray ¿qué pasó? ¿por qué no se subieron los reyes? ahorita hablamos sobre el tema oiga y vamos a platicar también de lo que está pasando en Guerrero renuncian corren al secretario de gobierno y al secretario de seguridad destituyen a la fiscal allá en Guerrero ante la ola de violencia sin embargo la fiscal no se quiere ir y tiene elementos para no irse porque no es una decisión unilateral que puede tomar la gobernadora tiene que pasar por el congreso que seguramente pues va a respaldar la decisión de la gobernadora dada la configuración del congreso local allá en Guerrero pero vaya tema el polvorín de violencia que se ha generado en los últimos días pues acabó en esta semana con el cambio del gabinete de seguridad en el estado platicaremos sobre el tema más tarde hablaremos sobre justicia una mujer que pasó 10 años prácticamente en prisión por un delito que no cometió abandonada vejada le quitaron todos sus derechos la intentaron tronar varias veces y al final se hizo justicia nada más que casi una década después que es eso es México es la justicia pronta y expedita platicaremos sobre ese tema que es uno de miles y miles de casos sabemos que hay gente de hecho que nos está escuchando en prisiones mandamos un saludo un abrazo también al final de cuentas están pagando alguna deuda con la sociedad o en la mayoría de los casos están ahí por otro tipo de condiciones porque en este país quien está en la cárcel casi siempre es quien no tiene recursos quien no tiene posibilidades de una buena defensa quien no tiene contactos políticos por lo regular ellos son los que terminan en prisión ellos y ellas vamos a platicar de ese tema va a estar muy interesante esta conversación además hablaremos con la doctora Laura Coronado sobre este desastre con TikTok y el congreso estadounidense quieren banear vetar prohibir TikTok en los Estados Unidos esto ha generado una protesta sin precedentes en esa red social porque dicen los gringos que los chinos utilizan los datos para vulnerar su seguridad nacional los datos de los usuarios varios millones de usuarios de Estados Unidos los tendrían en bases de datos chinas de acuerdo a lo que piensa el congreso aunque bien es cierto que no ha presentado ninguna prueba platicaremos de todo eso y mucho más 7 con 5 minutos yo me llamo Luis Cárdenas bienvenido esto es MVS Noticias MVS Noticias escriba eso en cualquier plataforma YouTube o TikTok por ejemplo y ahí nos estamos viendo en esta transmisión digital hola a todos en la tele 6.4 tele abierta en varios estados también estamos en Megacable y en Dish y hola a todos en la radio este medio hermoso que baña de costa a costa todo el país en EXA en la mejor en FM Globo soy Luis Cárdenas sabe es un honor estar con usted neta neta de corazón gracias por esto gracias por darnos la oportunidad de presentar este trabajo que se hace con rigor con dedicación con profesionalismo con mucha pasión y que se hace para usted un honor trabajar para usted lo repito esperemos estar a la altura de tus expectativas 7.6 El día viernes 15 de marzo el año 2024 la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado informó que aceptó la renuncia del secretario general de gobierno Ludwin Marcial Reynoso y del secretario de seguridad del general Rolando Solano Rivera con un ejercicio de responsabilidad moral y cuartuando para la garantía de un proceso transparente he recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de gobierno del secretario de seguridad pública en Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes nuestras instituciones son fuertes y garantizan el cumplimiento de la ley ni un paso atrás en el compromiso absoluto con la verdad con la justicia y con el bienestar del pueblo de Guerrero bueno todo esto después de una semana dificilísima para Guerrero uno por los videos que se filtraron en donde los transportistas son golpeados por no pagar derecho de piso o no trabajar correctamente como halcones son obligados a hacerlo otro por la muerte el asesinato de un policía estatal a un normalista a un normalista para colmo de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa otro porque el policía estatal que mató al normalista se fugó y se salió normalito porque nunca hubo cadena de custodia es un desastre aquello bueno pues termina la semana con el cambio del gabinete de seguridad la gobernadora también quiere que se vaya la actual fiscal sin embargo no va a ser tan sencillo debido a que para correr a la fiscal primero tiene que venir la venia del congreso escuche usted como pide Evelyn Salgado la renuncia de la fiscal Sandra Luz Baldovinos hago de su conocimiento que con base en mi facultad constitucional notificaré a la maestra Sandra Luz Baldovinos Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del estado realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente al tiempo de dar vista al poder legislativo estatal a ver el problema es que si puede venir una remoción por parte del gobernador o gobernadora en Guerrero pero este tiene que pasar por el congreso porque en teoría son fiscales autónomos no va a haber ningún problema debido a que la configuración del congreso en Guerrero es de mayoría morenista es mayoría a favor de la gobernadora Evelyn Salgado pero tampoco es tan fácil como simplemente pues correr a un fiscal o a una fiscal de hecho justamente la fiscal Sandra Luzbaldovinos rechazó la remoción de su cargo y dijo que aún faltan procedimientos legales y constitucionales para que se haga efectiva su renuncia que va a hacer valer su derecho de audiencia y que no va a dejar el cargo al menos insisto no tan fácilmente mientras tanto la violencia continúa con la clase política mexicana en Chiapas Diego Pérez Méndez precandidato a la alcaldía de San Juan Cancuc por el PRI fue hallado sin vida con las manos atadas los ojos vendados con cinta evidencias de tortura y múltiples impactos de bala en su cuerpo sumarían ya 23 candidatos aspirantes asesinados rumbo a las elecciones del 2024 avalan trabajadores del monte de piedad convenio de incremento salarial por mayoría y con 84.2% de los votos a favor casi unánime los trabajadores del monte de piedad avalaron el convenio y levantan la huelga que duró prácticamente un mes cerrando 300 sucursales del monte de piedad Martí Batres Martí Batres culpa a la situación del cártel inmobiliario y a la delegación Benito Juárez estamos en campaña a final de cuentas del desastre que se hizo ayer otra vez en el metro se cayó parte de una construcción al parecer y se llenó de cemento el metro hoy lo podemos ver en varias primeras planas escuche al jefe de gobierno este hecho que ocurrió en la parte subterránea de la línea 12 del metro no se debe a ninguna falla del metro 2 este hecho se debe a una construcción una obra que comenzó a hacerse arriba del túnel del metro 3 dicha obra fue autorizada por la alcaldía Benito Juárez 4 esto es consecuencia de la corrupción del cártel inmobiliario que aprueba a diestra y siniestra proyectos de construcción y de obra donde sea y 5 por supuesto vamos a hacer las investigaciones para deslindar las responsabilidades bueno China acusa a Estados Unidos de delincuente luego del voto de ley contra TikTok todavía falta para que esa ley se vuelva ley es decir es una especie de proyecto en estos momentos y lo más probable es que no pase sin embargo las protestas que se han venido dando son bastante fuertes inclusive habló el mismo CEO de TikTok más tarde con la doctora Laura Coronado hablaremos sobre este tema qué pasaría si vetan TikTok en Estados Unidos cuánto faltaría para que lo hicieran en México o acá nos salvaríamos cuánta gente vive de TikTok hay mucha gente que vive de verdad vive trabaja gracias a TikTok y no solamente haciendo videos o bailando han utilizado el medio como una forma de difusión de sus propios trabajos psicólogos abogados contadores albañiles plomeros es impresionante la cantidad de trabajo que se genera a través de esa red a través de TikTok bueno pues China habló sobre el tema porque dicen oye nosotros no estamos espiando nada no tenemos nada que ver con el asunto y acusó a los Estados Unidos de ser un delincuente tensando más las relaciones geopolíticas sí por una red por TikTok es el canciller chino Wang Genbing el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos ubica a ese país del lado opuesto de los principios de competencia leal y de las normas económicas y comerciales internacionales si supuestas razones de seguridad nacional pueden usarse para suprimir arbitrariamente a empresas excelentes de otros países no hay equidad ni justicia en absoluto cuando alguien ve algo bueno que tiene otra persona y trata de tomarlo eso es una lógica de delincuente son las 7 de la mañana con 13 minutos y ¿qué pasa a esta hora? sí la politiquería de regular un mercado que no ganamos nada con simplemente decretar el prohibicionismo a nadie nos gusta promover que haya adicciones pero las adicciones se enfrentan con evidencia y con regulación el prohibicionismo ha estado obligado yo creo que tendríamos que empezar con las sustancias que son más populares y que han creado los mercados más grandes en el país me parece que una de las iniciales sin duda sería la marihuana plantear el regreso a Texcoco no tiene ninguna posibilidad eso que ya fue decretado área natural protegida y que ha recuperado en muy buena parte lagos que ha regresado biodiversidad y que se logró a través de la ciencia y el desarrollo tecnológico vinculado con la agroforestería la posibilidad de que ahí crecieran ciertas especies de árboles porque es una tierra muy salina entonces pensar regresar a ese lugar el aeropuerto pues sería un absurdo ecológico que Claudia piense que el diagnóstico que presenta todo este colectivo que hizo el documento porque no es solo los jesuitas no solo es la iglesia católica son organizaciones de la sociedad civil decir que México está mejor que nunca es que realmente ella cree que vive en Disneylandia ella cree que México está mejor que nunca y que no hay problema 15 de marzo el año 2024 hace algunos días pues a inicio de la semana el 12 de marzo hace 3 días 4 días el presidente López Obrador presumió que venían los reyes de Suecia y pues estaba muy contento el presidente porque decía que se iban a subir a su tren maya que le encanta presumirlo y bueno así lo decía hace unos días escuche vamos a intercambiar opiniones quieren conversar con nosotros les importa mucho lo que se está haciendo en materia cultural van a ir a la región maya si van a estar en el tren maya y los vamos a recibir pues no fue así es decir si llegaron pero no se subieron al tren maya porque en Suecia a diferencia de México hay un lobby ecologista muy pero muy poderoso en Suecia apuestan a las energías limpias en Suecia el tema de la ecología lo toman demasiado 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 en serio al grado que hubo protestas y una especie como de advertencia a los reyes aguas y se suben porque Suecia considera el tren maya como el tren de la muerte así lo dicen el medio sueco Afton Bladet publicó un reportaje en el que aseguró que los monarcas optaron por cancelar el viaje previsto en el tren maya por las críticas y cuestionamientos que han hecho ambientalistas al proyecto por su impacto en la selva maya la visita a Yucatán se mantuvo pero no van a subirse al tren maya no se subieron al tren maya de acuerdo con la embajada los reyes no pudieron asistir porque se realizó un cambio en el programa durante la planeación de la visita obviamente que en el marco diplomático pues no iban a decir no nos vamos a subir porque este es un daño ecológico evidente no iban a hacer eso por supuesto que no diplomáticamente pues es un cambio de agenda este medio no es cualquier medio insisto es un medio muy importante en Suecia es Afton Bladet no se como se pronuncia en sueco perdón pero bueno Afton Bladet y el reportaje pues habla justamente de los daños ecológicos que ha generado el mismo tren maya en la selva allá en Yucatán y en Cancún y en este paraíso no de México del planeta del mundo es una cuestión es una cuestión súper relevante la gente ubica México muchísimo por Cancún no tanto por las pirámides no tanto ni siquiera por los tacos en algunas ocasiones mucho por Cancún es un paraíso y bueno pues viene una crítica durísima por este tren que evidentemente ha generado daños ecológicos ayer le preguntan al presidente sobre el tema se queda callado de hecho bueno levanta un poco la ceja frunce un poco el ceño y es Jesús Ramírez Cuevas quien sale al quite y dice no pues este fue una bronca de agenda escuche por qué no se subieron los reyes al tren maya se está hablando mucho de esto que no van a ser el recorrido a los reyes de Suecia en el tren maya bueno candidatas presidenciales empezamos con Claudia Sheinbaum cuéntanos Adrián Jiménez qué tal buenos días Luis te saludo con gusto igual que al auditorio luego de que Claudia Sheinbaum fuera abucheada por segunda ocasión por empresarios ahora por su inasistencia al trigésimo congreso mexicano de la cámara mexicana de la industria de la construcción la candidata presidencial por la coalición sigamos haciendo historia ofreció una disculpa a quienes la han invitado pero dijo uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo en su gira por Yucatán la ex jefa de gobierno argumentó que la decisión que tomó para la campaña es que fueran territorio para visitar los 300 distritos electorales del país no obstante aseguró que retomará los encuentros con empresarios de las entidades que visite pero pues son decisiones que uno toma de visitar el mayor número de territorio posible ver a las personas que van a votar por nosotros entonces pues ahora sí que nos disculpen todos aquellos que nos están invitando pero uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo y es una decisión que uno toma de cómo quiere desarrollar la campaña eso no quiere decir que no hayamos hablado con ellos antes eso es importante o sea yo a la cámara de la industria de la construcción fui como jefa de gobierno y hablamos algunos temas y he visitado una cantidad de empresarios muy grande en las distintas regiones a donde vamos de hecho vamos a recuperar reuniones con empresarios en los lugares donde estemos en otro tema Shin Bampardo aseguró que José Urbina Abuso y activista ambiental quien en un mitin de Playa del Carmen le exigió a gritos visitar el tramo 5 del Tren Maya para verificar si se trata o no de un ecocidio no es ambientalista y se trata señaló de un reconocido integrante del PAN por otra parte la candidata presidencial de Morena PT y el Verde Ecologista mantuvo su rechazo a que el actual proceso electoral esté marcado por la violencia esto pese a que se han registrado más de 20 homicidios de aspirantes políticos evidentemente es lamentable que ocurra esto lo que yo he dicho es que son en ciertas zonas del país hay algunas zonas en Michoacán ni siquiera son los estados concretos algunas zonas en Guerrero Guanajuato algunas zonas en Jalisco en donde hay esta situación no es una situación generalizada en todo el país entonces por eso digo que tiene que haber protección y vigilancia en las elecciones en ciertas zonas pero de ahí a decir que son unas elecciones que no van a poderse desarrollar porque hay una violencia generalizada en el país no estoy de acuerdo en esta gira por el sureste del país Claudia Sheinbaum vio con buenos ojos la renuncia de los secretarios de gobierno y de seguridad pública de Guerrero Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano respectivamente por el caso del asesinato de un joven normalista y se pronunció por llegar a las últimas consecuencias y castigar a los culpables Luis Auditorio la información que les tengo buenos días bueno Claudia Sheinbaum ha suspendido encuentros que no tengan el control de la 4T y de Morena esto pues es más que claro a ver no no va a ir a la Ibero no no va a las invitaciones en City Banamex no fue ahora a la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción y perdón pero pues esto tiene consecuencias la gente le aguchó y le aguchó fuerte no solamente y vaya que iba a ser muy incómodo el tema para Sheinbaum porque los constructores en este país están muy enojados debido a que el ejército les ha quitado mucha chamba debido a que hay denuncias inclusive de cochupos de corrupción temas que no quedan muy claro opacidades exigencias brutales en torno al tema el mismo ingeniero Carlos Slim recuerda usted hace algunas semanas hablaba sobre este exceso de militares inclusive en la industria de la construcción bueno no iba a ser cómodo las preguntas iban a ser duras fuertes en torno a la propuesta y si tiene razón ella no puede estar en dos lugares a la vez nadie tiene ese poder creo o al menos yo no conozco quien lo tenga pero decide y al momento de decidir pues cancela algo decidir es quedarte sin las opciones que tenías y irte con una sola así abucharon a Sheinbaum en la cámara mexicana de la industria de la construcción estarán con nosotros la ingeniera Xochitl Galvis Ruiz y el maestro Jorge Álvarez Maynes la doctora Claudia Sheinbaum nos ha enviado un video que compartiremos con ustedes en el tiempo bueno y esto va a seguir pasando porque Claudia Sheinbaum evidentemente no va a existir a este tipo de eventos está bien es su decisión se respeta ya lo explicó ofrece disculpas pero no sé vaya a ser suficiente igual y también saben que a ese no es su mercado electoral de estas maneras a lo mejor ahí no iba a sacar muchos votos que digamos en fin llama la atención el asunto de las ausencias de la candidata presidencial por otro lado también lo que nos contaba Adrián Jiménez estuvo ahí en en el marco del Tren Maya en su gira y llegó este buzo que se llama José Urbina él es un activista ambiental él es un buzo de muchos años Claudia Sheinbaum lo cataloga por panista no entiendo muy bien la razón pero más que panista que hasta donde tengo entendido no lo es hasta donde tengo entendido yo he platicado con el mismo José Urbina en muchísimas ocasiones aquí en este espacio y en otros lugares él es un activista es un buzo que se dedica a llevar turistas a través de las cuevas y vaya que ha documentado el daño ambiental al Tren Maya el daño que ha causado en los cenotes por ejemplo en los túneles subterráneos en donde decían que no lo iban a tocar y se ve el pivote y se ve el cemento eso está documentadísimo y es un tipo muy congruente o sea el tipo no tiene nada de político no le interesa la política lo que le interesa es el asunto medioambiental insisto buzo desde hace muchísimo tiempo no me equivoco creo que tiene 10 o 15 años ya viviendo en Cancún y bueno pues ayer fue este buzo y le gritó a Claudia Sheinbaum estaba ahí donde estaban los reporteros es muy conocido entre los medios de comunicación también hay que decirlo dada sus denuncias del Tren Maya y le dijo esto a Sheinbaum vamos a la selva vamos a la selva vamos al tramo 5 para que Sheinbaum viera pues la destrucción evidente que hay en esta parte de la selva que se ve además en las tomas aéreas tomas con drones la documentación que se han hecho en múltiples medios de comunicación se ve el daño hay un daño por supuesto que hay un daño no podía no haber un daño es un tren tenía que haber un daño y es un tren que quiere pasar por el medio de la selva claro que hay daño no han querido ir a verlo por eso decía el buzo vamos al tramo 5 y qué pasó con Xochitl Galvez Alberto Zamora buen día gracias Luis muy buenos días Xochitl Galvez candidata presidencial por el PAN PRI y PRD asegura que los grandes proyectos del país van a ser diseñados por ingenieros civiles y no por militares en el marco de su participación en el trigésimo congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Galvez Ruiz anunció la creación de la Oficina Nacional de Proyectos de Infraestructura para acabar con las ocurrencias en el diseño de obras del gobierno de México quiero decirles que llegando a la presidencia de la república vamos a crear la Oficina Nacional de Proyectos de Infraestructura se acabaron las ocurrencias se acabaron decisiones nunca más el despijarro del dinero público por la improvisación por los caprichos u ocurrencias presidenciales en obras de infraestructura como parte de sus propuestas en infraestructura mencionó la construcción de dos hidroeléctricas en Nayarit y Chiapas incrementar la red nacional de transmisión y distribución de energía en un 50% e impulsar un programa nacional de paneles solares además la rehabilitación del sistema Kutzamala y la construcción de una cuarta etapa para dicho acueducto al inicio de este evento Francisco Solares presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción explicó que solamente habían aceptado acudir Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez en esta ocasión estarán con nosotros la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz y el maestro Jorge Álvarez Maínez la doctora Claudia Sheinbaum nos ha enviado un video que compartiremos con ustedes en el tiempo que se ve más tarde Xochitl Galvez respondió a los señalamientos del secretario de Marina Rafael Ojeda Durán quien pidió pruebas de que el fentanilo y las armas entran con gran facilidad a nuestro país al participar en el Congreso Internacional New Shorting organizado por Concanaco Servitur en Aguascalientes la candidata presidencial dijo que en el pasado había corrupción pero ahora quienes están a cargo de la vigilancia de los pasos fronterizos ni le entienden y son corruptos Luis el reporte muy buenos días Gracias es Alberto Zamora por cierto respondió el secretario de Marina Rafael Ojeda sin mencionar por su nombre a Xochitl Galvez pues sobre este asunto en torno de que están entrando las drogas y el fentanilo y que la culpa es de la Marina y que la culpa es del ejército así lo hizo se dice que el fentanilo y las armas entran como si fuera con una gran facilidad pero primero que nada no valora nuestro trabajo y la situación es que si tienen pruebas que lo presenten pero les vamos a pasar un video para que vean todo lo que se ha decomisado no nada más de fentanilo sino cualquier tipo de drogas que es el trabajo que se hace diariamente pero para si tienen pruebas que lo presenten pues es muy sencillo las 7 de la mañana con 28 minutos mbs noticias con luis carlas hay una persona que me escribe todos los días a veces si me da un poco de cosa porque es muy violento y luego manda fotos y cosas así ya saben gente pues gente que la verdad tiene una vida muy yo creo que muy triste para tener que estar haciendo estas cosas pero me preocupa que se radicalicen así me escribe este cuate que por cierto tiene su celular con terminación 5798 él sabe quien es lo escribe diario es una cosa ahí lo entiendo es un programa público es un medio público es un celular público tengo bronca de eso pero me llama la atención porque usa el tema muerte frecuentemente manda fotografías de muertos está bien pasa insisto es un medio público aquí nadie tiene la piel finita ni sensible pero fíjese nada más el odio de este pobre ser digo porque para tener ese odio y cargarlo está cañón está feo me dice este hombre con terminación en su celular 5798 los empresarios morirán se van a largar del país yo quisiera matar a esos candidatos pro empresarios no me lo permiten no me dejan y tú me mandas saludar a mi mamá porque eres un intrigoso pero me consuela que te queda muy poco tiempo en la radio porque vas a terminar en otros medios y luego me dicen cosas así pero es de diario en fin me dice no seas chillón no soy chillón cárdenas palominos ese no tiene nada que ver conmigo aunque se llama igual y ese está detenido está preso saludos ese militar usa el argumento del presidente y aunque las van a presentar de todos modos Juan te llamas saludos en Tijuana saluda a Sherlyn que onda Sherlyn como estás bienvenida a este programa gracias por dejarnos acompañarte hola Luis sabes que acabas de hacer dijiste el celular por radio no hermanito lo que dije fue la terminación del celular no dije el celular es bien distinto bueno pues dale chance no que tienes el cuero duro porque te quejas yo no me estoy quejando solo que me llama la atención el odio que hay denúncialo bloquealo no tienes por qué aguantar este tipo de acoso no bloqueamos a nadie en el whats porque es abierto y se trata de de sentir y medir el pulso de la gente y se vale este me llama la atención eso hola Luis yo creo que abusas eso de neta neta del corazón en la mano puritita neta y esas cosas cállate este si te queremos que estés agradecido pero no te que no queremos que digan eso bueno está bueno este dicen aquí dile que no manche que te digo este si los empresarios y las empresas sin ellos no tendríamos empleo ni riqueza apoyo total los reyes de suecia se hospedaron en un hotel que también destruyó la selva o se quedaron a dormir en la calle dicen aquí en el whatsapp los chairos no entienden que los empresarios dan trabajo a la mayoría de los mexicanos hola Luis es viernes te mando muy buena vibra saludos gracias si morena pierde la presidencia no es porque los otros candidatos sean más fregones sino porque de verdad la están regando todos los días de manera impresionante jajaja te odian y te escuchan que le pasa a esa gente se flagelan ustedes gracias sigue adelante no te dejes intimidar no pero no hay no hay no hay intimidación de verdad solamente me llama la atención el odio que carga esta persona todos los días hola muy buenos días saludos en torreón que risa dan los morenakos viven en negación por todas las personas que te mandan mensajes ofensivos México está si hay muchísima ignorancia las madrinas no quieren ir para aquellas zonas y los pagan de que dicen ah que no pueden salir los coches del puerto de Lázaro Cárdenas que llegan de Asia porque los obligan a pagar y entrar por salir platicábamos de ese tema así hace algunas semanas de cómo hay una crisis por la falta de transportistas los autotransportistas muchos ya no están chambeando porque los asaltan porque los matan porque los secuestran hay un déficit más o menos son 50 mil transportistas habría chamba para transportistas en México no lo hacen porque se volvió una profesión de alto riesgo ser trailero entonces pues sí eso ha provocado que varios de los automóviles que están en Lázaro Cárdenas en el puerto de Lázaro Cárdenas se quedan ahí varados y están en espera y en espera hay muchísimos automóviles chinos particularmente por cierto me acompañas todos los días de Irapuato a Guanajuato hay saludos allá a Irapuato y a Guanajuato yo creo que sí deberías de bloquear a esas personas incitan más a la violencia saludos desde donde sabemos que es eso ah que saben que es la violencia Ciudad Juárez gracias hola Luis Diario te escuchamos en Guadalajara un abrazote allá Guadalajara en Jalisco 557131337 y de dónde piensa ese abyecto que va a haber trabajo si las empresas se van quién va a pagar los impuestos de dónde le van a dar su beca 7 de la mañana con 34 y la prensa que trae Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día 1 hubo un coyotito masivo de la siesta a la fiesta hoy hay el llamado en la primera plana en el diario Reforma en el marco del Día Internacional del Sueño hoy es el Día Internacional del Sueño el gobierno de la Ciudad de México invitó a la siesta masiva a las 5 de la tarde en el monumento a la revolución cosas de este México surreal bonito este folclórico va a estar interesante de verdad que lejos de del asunto pues del folclor y vamos a ver si realmente se duermen o no se duermen el Día Internacional del Sueño es algo que ya se está tomando con mayor seriedad los seres humanos necesitamos dormir necesitamos descansar es importante para el funcionamiento del cerebro mucha gente dice ay no no pasa nada hombre yo con que duerma dos, tres horas ya estoy bien la verdad es que pues no es como decir que yo con que no coma estoy bien pues necesitas comer ok habrá gente que a lo mejor necesite 8 gente que necesite 6 pero por lo regular la mayor parte de los especialistas recomiendan pues si tener una buena calidad del sueño se habla mucho de higiene del sueño que es eso como lograr dormir no necesariamente con el uso de fármacos sino bueno pues a través de tener rituales relajarte desconectarte un poco unas horas antes tratar de comer un poco antes para no dormir pesado etcétera hay mucha información hoy en los drocieres en los interiores de los periódicos tanto de México como del mundo por el asunto del día internacional del sueño y me llama la atención y me da mucho gusto la verdad que ya sea un tema un poquito más serio y que ya se esté tomando pues con mayor apertura el asunto de la necesidad del sueño hoy viene ahí el llamado en el reforma en la primera plana de este coyotito masivo en su página 18 por cierto trae mucha información y está muy padre en torno al tema del sueño y cómo se está estudiando el sueño a ver cómo sale si va ahí al monumento a la revolución pues ahí nos cuenta cómo le fue en el coyotito masivo si es que se logra dormir una siestecita al menos lo están tomando lo están tomando un tanto en serio señalan a China de tomar atajo por México en sus envíos a Estados Unidos la primera plana del diario El Financiero carga marítima se dispara el número de contenedores 60% en enero buscaría no pagar aranceles estadounidenses y eso puede meternos en alguna bronca con el tratado México-Estados Unidos y Canadá dice hoy en el diario El Financiero esta nota en su primera plana pese a las dificultades que enfrenta el comercio mundial de mercancías la excepción han sido los productos chinos que entran en grandes cantidades al país en enero el número de contenedores enviados de China a México solamente en enero se disparó 60% de 73 mil a 117 mil estas son cifras oficiales de Container Trade Statistics que fueron analizados por Xeneta que examina el transporte marítimo y aéreo quieren meter productos chinos aprovechar el tratado México-Estados Unidos y Canadá y entrar al mercado estadounidense surge la posibilidad de que el aumento del comercio de China se esté utilizando para evitar los aranceles impuestos a las importaciones de China a los Estados Unidos como parte de la guerra comercial lo advierten y ponen los focos rojos en torno a este tema son las 7 con 38 minutos Intelite Reporta la cobertura mediática de los temas del día que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos en 1970 José José presenta por primera vez por primera vez esta canción que se ha vuelto un ícono un himno para muchos era 1970 era el festival Oti de la canción y prácticamente nacía artísticamente el gran José José regresamos con más 7 con 39 de la canción y no sé si vuelvo a verte después sé que de mi vida será que se ha vuelto la canción que se ha vuelto y A mí me llama la atención que hayan decidido colocar a un homicida al frente de la candidatura de Morena en el segundo destino turístico más importante de este país. A un homicida. ¿Se acuerda de Narciso Agúndez? ¿Lo detuvieron en algún momento? ¿Se acuerda de esta detención? ¿De cómo salió libre? ¿Y de cómo fue señalado por el presidente López Obrador? Como un traidor. Nos traicionó. Exacto. Nos dio la espalda. Exacto. Apenas había pasado la elección del 2006 y ya estaba en negociación con Calderón. Nosotros no queremos nada con esa gente. O sea, respetamos a todos, pero no queremos nada con Abundis. Abundis. O sea, ni con el hermano, ni con el presidente, el exgobernador. No, nada, absolutamente. O sea, que quede claro. En Los Cabos, el candidato es el hijo de Narciso Agúndez. Y tampoco es impoluto. Cristian Agúndez, el hijo de Narciso Agúndez, qué bonita familia, es acusado de asesinato. Morena quiere poner a un homicida al frente de Los Cabos, que es el segundo destino turístico más importante de este país. En Morena hay mucho descontento, pero cuando le digo mucho descontento es mucho, mucho descontento, por las candidaturas que han sido asignadas, regaladas a varios impresentables. Pero lo cierto es que cada vez hay más y más y más y más ruido en torno a que esos triunfos de encuestas más bien vienen por otro lado, por el lado de la venta de candidaturas, por cochupos. De otra manera, ¿cómo se explican? Que están haciendo traiciones inclusive al mismo presidente de la República. Y Mario Delgado tiene la capacidad de hacerse güey como muy pocos en este país. Se le están juntando cosas al presidente Morena, Mario Delgado, esto va a estallar, le va a estallar en la cara. No es la única, hay varias candidaturas que están diciendo, neta, neta estás poniendo un violador, neta estás poniendo un homicida, neta. Órale. Y hay gente que está empezando a hablar y está empezando a decir, oye, a mí me contactaron y me pidieron una lanita y pues resulta ser que no quedó el candidato que pagamos, ¿verdad? Hay mucha gente que está hablando, particularmente Michoacán, particularmente Puebla. El tipo debería estar en la cárcel y lo quieren poner en la presidencia municipal. ¿Qué es eso? Siempre hay candidaturas muy polémicas. Es decir, si hubiera habido una manipulación, como se argumenta, pues ¿cómo manipulas y da el mismo resultado? Entonces no tenemos duda de quién ganó la encuesta. Debo decir que me gustó la actitud de Claudio Sheinbaum, ¿eh? Los candidatos no tienen por qué admitir todo lo que le ponen todos los grupos, no tienen por qué compartirlo. Creo que fue una actitud muy honesta de su parte, firmar y decir, esto no me parece y tenemos que seguir dialogando. Pero ella lo hace así. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días, saludos para todos en MBS. Bueno, quedaron definidos ya los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde hay cuatro equipos mexicanos buscando su pase a las semifinales del evento. El conjunto de Monterrey, Los Rayados, le ganaron noche dos goles por uno al Cincinnati, de la MLS al FC Cincinnati, con otro tanto de Brandon Vásquez, exjugador de ese equipo de Cincinnati. Así que el Monterrey se clasifica a los cuartos de final y va a enfrentarse al Inter de Miami, de Lionel Messi, en la próxima ronda, en el que sería el primer partido oficial del Astro Argentino en suelo mexicano. El otro equipo en confirmar su pase a cuartos este jueves fue el New England Revolution, que eliminó a la Liga Deportiva Lajuelense de Costa Rica y se enfrentará a la América en la próxima ronda. Aquí hay que anotar que la derrota de la América frente al Guadalajara en el clásico del miércoles en el Estadio Azteca propició que el New England Revolution tenga el derecho de cerrar en casa la eliminatoria de cuartos de final. Es decir, la ira se va a jugar en el Estadio Azteca, América en el New England Revolution y la vuelta se juega en Foxborough, en Massachusetts. Mientras tanto, Pachuca y Herediano van a jugar otro partido de cuartos de final. El Pachuca contra el equipo costarricense Herediano y el Columbus Crew, otro equipo de la Major League Soccer, va a enfrentar a los Tigres para completar la serie de los cuartos de final dentro de esta Liga de Campeones de la CONCACAF. Y ayer también habló el dueño, el dueño de las Águilas de la América, el señor Emilio Azcárraga Jean, de cara a lo que va a ser el clásico de este próximo sábado y afirmó que la obligación de su equipo es la de obtener títulos. Le contestó directamente Azcárraga a Chicharito Hernández. Me han oído hablar de eso y no me cansaré de decirlo. El ADN y la personalidad que tiene este club, por eso la grandeza que tiene, la dificultad y las virtudes que tiene para jugadores, cuerpo técnico y directiva. Dijo, nosotros necesitamos ganar torneos. Un resultado de un partido no nos salva la temporada. Eso dice el dueño de la América. Después de que la América, la realidad es que tuvo un papel no muy acertado en el juego del miércoles, sobre todo en la primera parte, y Chivas le ganó bien el partido. Y ahora tendremos el tercer clásico en 10 días a jugarse mañana en el Estadio Acron de Guadalajara, con un lleno espectacular seguramente, y con las Chivas pues remotivadas, vamos a llamarla así, o otra vez alentadas para poder conseguir un buen resultado. Bueno, en España, Luis, la Liga Española anunció el jueves que va a denunciar ante la Fiscalía de España los deplorables cánticos racistas contra Vinicius, jugador del Real Madrid, por parte de un grupo de seguidores del Atlético de Madrid. La Liga afirmó que en un video que circula en redes sociales se escuchan cánticos de Vinicius Chimpancé. Increíble lo que sucede en el fútbol de España. Hablábamos ya de algunos brotes que ocurrieron en México la semana pasada, justamente en el Clásico entre Chivas y América. Pero bueno, en España es un problema grave, y en México también es un problema grave, que no se quiere ver tanto, y que la Liga tampoco persigue aparentemente mucho. Finalmente, Carlos Alcaraz se tuvo que enfrentar a un obstáculo extra en su triunfo sobre Alexander Zverev en los cuartos de final de Indian Wells. Una invasión de cientos de abejas interrumpió el partido cuando apenas se jugaba el tercer game. Realmente fue un momento complicado, difícil. Al final de cuentas, Alcaraz gana a Zverev y va a jugar contra Yannick Sinner en una gran, gran semifinal este viernes en el abierto de tenis de Indian Wells, que antecede a las grandes competencias de pista de arcilla. Así que un buen triunfo de Carlos Alcaraz. Lo que tenemos en Deporte, Luis, los esperamos hoy a las 3 de la tarde en MBS Deportes. Muchas gracias, saludos. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. MBS Noticias. MBS Noticias. MBS Noticias. El otro punto, o el otro golpe de estado técnico, o toma, digamos, ilegal del poder, está basada en algo que me parece todavía más peligroso, Luis, y es principalmente el hecho de que en parte del territorio nacional no se puedan ubicar las propias casillas o el personal del INE no pueda llevar a cabo la elección por la presencia del crimen. Que de acuerdo a la visión oficial, es mínimo, y de acuerdo a la oposición, y bueno, análisis que han hecho distintos, y profesionales del tema, pues sí es significativo, llamémoslo así, o sea, sí incide en un proceso electoral. Es la, digamos, la ocasión en donde más se ha hablado ya del problema de ciertos estados, en donde, como en Guerrero, pues no hay la posibilidad real de ejercer el voto libre sin la coacción del crimen. Y ahí es en donde también, pues, se corre el riesgo, si no se toman medidas, si no se habla de ese mapa de riesgo que le están pidiendo al INE que realice. Más allá de eso, el hecho real es que se corre el riesgo en el país de que en varias entidades este tema de crimen organizado termine por ser un factor que deslegitime o deslegalice, si le podemos decir así, a la propia elección presidencial, incluso a algunas de gobernadores. Creo que el problema, ¿por qué lo dice el presidente? ¿Por qué está manejando eso? Simple y sencillamente porque son variables que están presentes. Más allá de que si las encuestas se han movido y que si van en su contra, o en contra de Morena, de Claudia, etc. Yo creo que el problema radica en esta visión en donde, por un lado, el problema es real, y por otro lado, el presidente está convencido de que no hay manera de entregar el poder a la oposición, que lo considera como en el lenguaje propio del priismo de hace muchísimos años, a una democracia que no sería plena si la oposición ilegítima ganara. Y ese es incluso el concepto propio de democracia. Estamos tratando de entender este asunto desde distintos ángulos, porque me parece que hay muchas formas de verlo, desde, por supuesto, el tema tecnológico, la afectación de los usuarios, pero el asunto geopolítico también. El geopolítico y el económico resultan muy interesantes. ¿Tú cómo lo ves? Mira, la verdad es que sí es un tema interesantísimo, la posibilidad de que TikTok desaparezca en los Estados Unidos, precisamente a raíz de esa propuesta de ley que pasó hoy por la Cámara de los Representantes, aunque aún falta la aprobación en el Senado. Y, pues, por ahí veremos cuánto tiempo tardarán con ese proceso legislativo y si realmente concluye en esta manera. Si concluye, pues, efectivamente, la empresa china, By The Dance, dueña de TikTok en Estados Unidos, pues tendría que... Gracias, con Pedro Tello Villagrán. Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Se supone que tendríamos que ser ya un sistema de salud como Dinamarca, si nos atenemos a lo que ha dicho el presidente, muy en el marco del marketing político. Digo, era imposible desde el primer momento en que lo señaló, aunque él insiste, dice que todavía le faltan unos meses y que va a entregar el país con un sistema no como Dinamarca, sino mejor que el de Dinamarca. Hay muchos sistemas de salud, no sé por qué queremos compararlo necesariamente con Dinamarca, el sistema inglés, por ejemplo, es un sistema muy interesante, en el cual a lo mejor tendría un poquito más de comparación con el mexicano, o hay también algo que se está haciendo ahí en América Latina, a ver lo que hace en Colombia, no sé, hay muchos, no sé por qué Dinamarca específicamente, pero pues estamos lejos de Dinamarca y estamos lejos del sistema inglés y estamos lejos de tener un sistema de salud digno en este país. Pedro Tello, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Luis, qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. Pues sí, no tenemos el sistema de salud como el de Dinamarca, en función de las promesas gubernamentales repetidas una y otra vez a lo largo del sexenio, en cuyo caso nos encontramos ya, pero además, y me parece que esta es quizás la cuestión más relevante, los precios de los medicamentos y de los productos para el cuidado de la salud avanzaron en el mes de febrero a un ritmo muy superior al crecimiento de la inflación. Y si en una economía y una sociedad como la mexicana, la mayor parte de los trabajadores tienen salarios francamente bajos, el hecho de que los alimentos procesados y naturales por una parte, pero por la otra, los productos relacionados con el cuidado de la salud, tengan aumentos en sus precios en tasas superiores a las de la inflación. Esto lo que hace es complicar el ya de por sí difícil proceso de administración del gasto familiar o de las finanzas personales. Y por supuesto, en la medida en la que no tenemos un soporte con un sistema de salud que nos ofrezca la atención médica a la que aspiramos, pero al mismo tiempo que nos permita disponer de los medicamentos que necesitamos para el establecimiento de la salud, pues esto lo que hace es erosionar considerablemente las finanzas personales y las finanzas de la familia para poder atender dos de las necesidades básicas más inaplazables de todo ser humano, que es la alimentación y la salud. Y es que de acuerdo con los datos del Inegi, Luis, correspondientes al desempeño de los precios durante el mes de febrero, resulta que mientras la inflación tuvo un aumento del 4.4% en forma anual, los precios de los medicamentos se incrementaron en un 5.5%. Pero no solamente esto, si entramos al detalle de los productos relacionados con la salud, nos encontramos con que materiales de curación tuvieron un incremento en febrero del orden del 10.34%, es decir, más del doble del crecimiento de la inflación. Medicamentos dermatológicos se incrementaron casi un 10% y los medicamentos conocidos como espectorantes y descongestivos se incrementaron en un 8%. Y lo mismo sucede, Luis, si nos referimos a otra clase de medicamentos que tienen que ver evidentemente con el cuidado de la salud. Hablemos, por ejemplo, de los medicamentos para la diabetes. Estos se incrementaron 7.7%. Los antibióticos se encarecieron 7.6%. Si usted requirió alguna hospitalización general, tuvo que pagar en febrero pasado un monto que es superior al 7%. O si hablamos de medicamentos gastrointestinales, estos se incrementaron más del 6%. Antiinflamatorios también con un crecimiento en sus precios superior al 6%. Y si usted buscaba algún antigripal o acudir a alguna consulta médica, en febrero, ambos, este medicamento y este servicio, resultaron más del 6% caros respecto al precio que registraron en febrero del año pasado. ¿Quiere usted hablar de medicamentos o de productos para el cuidado, para prevenir la salud? Hablamos, por ejemplo, de un jabón retocador. Estos se incrementaron casi 7.5%. Pasta de dientes, enjuague e hilo dental, con un incremento superior al 5% y cremas para la piel con incrementos en sus precios superiores al 5%. Y lo que esto significa, Luis Auditorio, es que en la medida en la que en México, a pesar de que existe la obligación constitucional de ofrecer servicios de salud, de acceso para toda la población, y a pesar de que este ha sido un compromiso gubernamental reiterado una y otra vez, bueno, pues el hecho de que no lo tengamos, y el hecho de que más del 33% de los trabajadores en nuestro país no tengan acceso a los servicios de salud, pues no hace sino complicar la ya de por sí difícil economía familiar en un país en el que las promesas rondan día a día alrededor del entorno familiar y donde la realidad del incremento en los precios de alimentos y de medicamentos, Luis, termina por erosionar día a día también las posibilidades de aspirar a una mejor calidad de vida. Y fíjate que nos escribe mucha gente aquí en el WhatsApp 557-113-1337 y nos dice, Pedro, hay algunos medicamentos que se han incrementado casi al doble, o sea, están estos en los porcentajes que nos cuentas, pero hay algunos así como muy específicos, nos mencionan aquí algunos por las marcas, etcétera, dado entre el desabasto, dado que hay menos oferta, dado muchas cosas que sí les han subido el precio muy cañón. Nos dice aquí una persona un medicamento que le costaba, de por sí era ya un poco caro, 300 pesos, lo tiene que estar comprando cada mes, ahorita lo está comprando casi en 500 pesos. Hay varios ejemplos de los que nos están escribiendo que sí han resentido fuerte el incremento de medicamentos que obviamente no les dan en el sistema de salud, con todo y la megafarmacia y lo que tú quieras, y que tienen que estar comprando y además ahorita pagando el extra por la inflación y preguntando algo que se repite en el Watts, Pedro, ¿podrán bajar en algún momento? No, lo veo muy difícil. Nunca, ¿no? La verdad es que los medicamentos, no, sí, no, no, es muy difícil. Los medicamentos, a diferencia de los alimentos que no son procesados, llevan un crecimiento en sus precios que es constante y tiene que ver evidentemente con los costos de fabricación. Ahora, los porcentajes a los que me referí, Luis, incluyen lo mismo los precios de los medicamentos genéricos intercambiables que los medicamentos que son de marca. Evidentemente, los medicamentos de marca que no son genéricos intercambiables, esos han tenido un crecimiento todavía mayor en sus precios, lo que desde luego complica todavía más la economía familiar, pero es evidente, Luis, que cuando no se tiene un sector salud lo suficientemente sólido en cobertura, en calidad de servicio y en la dotación de medicamentos, y cuando al mismo tiempo se tiene una economía donde la mayor parte de la población tiene salarios bajos, pues este tipo de noticias, el incremento en los precios de medicamentos y de alimentos, vaya que erosionan la economía familiar y vaya que afectan los niveles de bienestar de la mayor parte de los hogares en el país. Te mando un abrazo, como siempre, querido Pedro, un honor tenerte aquí en este espacio. ¿Te seguimos en tu red? Síganme en Twitter, en arroba Petello Villagrán y que tengan un espléndido fin de semana. Igualmente, Pedro. Dicen, los abuelitos reciben una merecida pensión, pero luego se lo gastan en medicamentos. ¿Dónde está el beneficio? Me denuncian, nos denuncian aquí en el Issste, quitaron metformina. Para los que son diabéticos, pues es súper necesaria, de hecho prediabéticos en algunos casos, no la dan, el costo por fuera es muy alto. La genérica puede ser una opción en algunas ocasiones, pero hay veces que necesitas una metformina muy específica, o las de patente llegan a ser carísimas, ¿cómo no? Nos dicen aquí en el WhatsApp, yo sí estoy consciente del incremento en los costos en las farmacias, pero ¿por qué no hablar de la solución de la megafarmacia? Pues sí, justamente ahí está la megafarmacia, que al momento ha surtido, creo que una cosa así como 100 recetas, una onda por el estilo, porque no llegan y luego se trata de marcar para que den el medicamento y pues no llega. Están ahí informando en la mañanera cada semana cómo va la megafarmacia. Hablando de la mañanera y hablando del sistema de salud como Dinamarca, este es un especial de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, con respecto a la relación que ha tenido el gobierno de la 4T con el gremio médico. Seguimos. El presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará Palacio Nacional y con ello una enorme deuda para los médicos en nuestro país y con el sistema de salud en general, que ni en sueños se parece al de los países nórdicos, como tanto prometió. Desde el inicio de la pandemia en 2020, en lugar de mejorar los salarios y dar todos los insumos necesarios a los galenos, quienes estuvieron en la primera línea de batalla frente a la COVID-19, el extinto Insabi decidió pagar 6.2 millones de dólares por la contratación de especialistas cubanos. Pese a que en años anteriores, relatores de la ONU denunciaron que los doctores que formaban parte de las misiones internacionales de la isla eran víctimas de una especie de esclavitud moderna. La pandemia por COVID-19 se superó, pero el número de trabajadores de la salud que perdieron la vida superó los 4.000. Para mayo del 2022, durante su viaje a Cuba, López Obrador anunció la contratación de 500 médicos de la isla debido al déficit de especialistas de la salud que aseguró el mandatario existía en nuestro país, lo que se tradujo en una nueva afrenta para los doctores mexicanos, quienes durante el actual sexenio han tenido que atravesar dificultades como la falta de oportunidades, insumos, bajos salarios y hasta amenazas del crimen organizado. En su momento, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, confirmó la falta de médicos. Señaló que en México había un déficit de 154.786 médicos especialistas y de 33.832 generales. No obstante, la falta de plazas era y sigue siendo una realidad. Durante el 2021, se registraron 49.479 postulantes que buscaban hacer su especialidad al ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas, pero solo se ofertaron 17.940 plazas. ¿Dónde están las plazas? Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas que estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza. Aunado a lo anterior, el gremio también se ha visto afectado por la violencia en el país, principalmente aquellos que trabajan en zonas rurales controladas por el crimen organizado. Durante el 2021 y 2022, más de 20 médicos fueron asesinados. Y por si fuera poco, en menos de tres años, la Fiscalía General de la República ha acusado a dos médicos de narcotráfico por transportar y poseer fentanilo para uso médico. El primer caso ocurrió en mayo de 2021 en Iguala, Guerrero, donde la doctora Marisa Brito fue acusada por comprar seis ampolletas de fentanilo. El caso más reciente es el del doctor Gustavo Darwin Aguirre Castro en San José del Cabo, Baja California, quien también compró fentanilo por internet. Yo cuento con todos los papeles, el medicamento. Lógicamente, como hay desabasto, tengo que comprar el medicamento. Este lunes, el doctor Darwin Aguirre aceptó el ofrecimiento de la FGR de un procedimiento abreviado con beneficios, entre ellos, el pago de 8 mil pesos y hacer trabajo comunitario. Todo para no ir a prisión, como si realmente fuera un delincuente. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz. Frecuencia MBS XHMVS 102.5 Alcance 180 mil watts de potencia Ubicación Mariano Escobedo 532 Ciudad de México MBS Noticias 102.5 FM El poder de las palabras MBS Estaban contentos con el resultado, es decir, que ganaron y que para ellos eso fue lo importante, aunque quedaron eliminados. ¿Tú estás de acuerdo? Digo, para mí, como se venían dando las cosas, muchos pensábamos, me incluyo, que iba a terminar siendo una goleada y la esquiva se vieron bastante bien. ¿Deberían estar contentos por el resultado o realmente, digo, molestos porque no calificaron? No, yo creo que no podemos perder de vista que lo mencionaba Andrea y me quedo con la participación de él al inicio. ¿Qué pasó al principio? ¿Por qué no fue así el conjunto de Chivas desde el inicio en su casa, en la primera cita? Creo que esa es la parte que tiene muy irritada a la banda de aficionados del conjunto de Chivas. Es muy difícil ser fanático de Chivas en este momento, porque cuando tienes que apoyar a tu equipo en el Gran Clásico, la verdad es que América se ve superior y se ve muy superior en el primer partido. Viene esta respuesta, creo que ahí hay cierto aliciente, pero yo creo que no es para estar contentos y llenar de júbilo. Me parece que es un chambista, Gago, a mí me parece. Él agarra, saca el resultado, se siente contento, porque seguramente no está en la cuerda floja como tal, después de haber ligado en tres partidos, ocho goles solo con una anotación a favor. Es decir, es muy lamentable. Ahora, ¿dónde está el señor Hierro? ¿Por qué no ha participado, ha salido, ha hablado? A lo mejor ya lo tiene platicado y le dice, no, tú tranquilo, mantente ahí. Yo creo que sí tendrá que haber un apoyo por parte del director deportivo para decir, oigan, estamos viendo esta situación. No ha habido nada, se ha mantenido lejos, no ha atado la cara en ningún momento, o lo tiene muy negociado o lo dejó a la suerte, a la suerte de lo que pase en el último clásico. En el último clásico no va a tener ni al Pocho Guzmán ni al Chiquete. Y entonces ahí va a cambiar también la estructura de Chivas y vamos a ver qué nos ofrece. Alguien que ha estado hablando sobre lo de Fernando Hierro es precisamente André. André ha dicho, ¿dónde está Fernando Hierro? También desde hace días, desde hace semanas. Cuando tienes una crisis de este, porque para mí esa es una crisis de este tamaño y sobre todo se reitera más, se hace más profunda cuando tienes al máximo rival de tu equipo, a tu antagonista número uno, tienes que salir a ser partícipe a tu equipo con apoyo. ¿Dónde está el director deportivo? Ayer en las imágenes solo vi a Mauri en el Azteca. Sí, 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 ya estaba observando el partido. André, ¿cuál es la realidad de Chivas? Es decir, ¿para qué están? ¿Qué ha pasado lo que está haciendo Fernando Hierro? ¿Qué es este rebaño sagrado? ¿Qué rescatas de este resultado? A mí, honestamente, Memo, Carlos, no me gusta Fernando Hierro como director técnico, no me convence, no le creo, aunque claro, no tiene que hacerme creer a mí sus métodos de trabajo, mientras entregue resultados, importa un pepino lo que yo diga, pero a mí no me convence, a mí no me gusta. ¿Qué pasó con Chivas? Pasó que yo creo, Memo, no pueden estar contentos por haber ganado ayer y haber quedado eliminados. Eso sí, contentos no pueden estar. Yo te diría que pueden estar menos encabritados de lo que estaban. Con esta agresión que sufrió Yanqui Cotán, uno de los normalistas que entendemos, pues fue abatido por la policía estatal. Ayer el presidente de la República confirmó que, pues, no está detenido, que se fugó, dijo el presidente, este elemento de la policía. ¿Qué fue lo que pasó, secretario? Una vez que suceden los hechos donde pierde la vida, este joven Yanqui, son puestos a disposición del Ministerio Público. Ya lo que determina la Fiscalía en estas circunstancias ya es propio de esta institución. Los policías estuvieron también durante algunos días de manera voluntaria en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y dos de ellos todavía permanecen ahí. Pero no hay en estos momentos un mandamiento judicial que obligue a que ellos estén detenidos o retenidos. Hay un debido proceso que es para todos y hay un principio también de presunción de inocencia que es también para todos los mexicanos. Tienen que ser muy cuidadosos en este tema. Es un tema, es un caso grave, es un caso que como dices presciende lo jurídico. de verdad esto parece una novela de humor negro de no ser por lo trágico. ¿Quién lo pudo haber tenido en disposición? ¿Quién tuvo que haber hecho el mandato? ¿Quién es responsable? Se lo digo con todo respeto secretario, ¿entiende que es una burla para la gente el asunto? O sea, tuvieron al policía, me dice usted, estaba de forma voluntaria, el Ministerio Público dice que nunca estuvo en consigna, ustedes dicen que el Ministerio Público sí lo tuvo, el juez al parecer no giró absolutamente nada, con todo respeto, pues ¿quién manda en Guerrero? ¿Dónde está la justicia? Oiga, ¿quién puede hacer algo para tratar de disminuir los niveles de impunidad? Es un asunto que llegó hasta la presidencia de la República y pasó esto, secretario, repito, ¿quién manda en Guerrero? Mire, aquí hay autoridad administrativa, nosotros desde el Poder Ejecutivo, repito, hemos puesto a disposición de las autoridades todo lo que está en nuestro poder, todo lo que está en nuestro campo de responsabilidad, pero en esto hay que definir responsabilidad. Primeras planas, el universal, violencia criminal alcanza a familiares de candidatos, de 2018 a la fecha, la delincuencia organizada ha asesinado a 88 parientes de aspirantes o políticos, señala votar entre balas. Milenio, Evelyn ordena purga, gobernación apoya y la fiscal se subleva. La mandataria echa a secretarios de gobierno y seguridad con respaldo de la 4T. La titular del Ministerio Público dice que hará valer derecho de audiencia ante el Congreso. Tumban en Guerrero a jefes de seguridad, anuncian también remoción de la fiscal estatal, empeora crisis tras asesinato de normalista y fuga de policía. Asesinato de normalista atirá a dos funcionarios, habrá relevos en gobierno y seguridad. La fiscal de Guerrero dijo que defenderá su trabajo luego de que la gobernadora adelantó que buscará su remoción. Animal político Más del 40% está insatisfecho con la democracia y desconfía del INE en estas elecciones. Encuesta La jornada Renunciaron al gobierno de Guerrero altos funcionarios. Emisiones tras el asesinato de Yankee Cotán normalistas. Señalan a China de tomar atajo por México en sus envíos a Estados Unidos. Se dispara el número de contenedores 60% en enero, buscarían no pagar aranceles estadounidenses. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción opone elevar a 6% del PIB gasto para la infraestructura. Se opone a que la labor sea realizada por ingenieros militares. MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas. 8 de la mañana con 14. Coco García, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que tras la orden del INE Presidencia de la República bajó hoy de sus canales oficiales de YouTube la entrevista que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo con la periodista de origen ruso Ina Afigenova de esto del canal Red por posicionarse en temas electorales y sobre la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Este jueves el mandatario acusó que se trata de censura. Escúchame. Los del INE ya volvieron otra vez a cepillarme. Nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso. Ya parezco abogado Huizacher del Poder Judicial. Es una buena entrevista y ahora resulta que quieren que la baje. Censura. Acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa, española a hablar mal de mí y a ella no la censura. Viene esta compañera. Le di la entrevista, me dejó como un limón exprimido porque me preguntó de todo. Ya la censuraron. Podemos acudir al tribunal, ¿verdad? Tácticas dilatorias, o sea, ya estamos igual. ¿Dice que usted quiere ahí que Claudia va a ganar y que habló mal de los partidos de oposición? Yo de eso no puedo decir nada, no me acuerdo bien. Y grupos ambientalistas de Quintana Roo como Selva Medeltren celebraron que los reyes de Suecia cancelaran su viaje en el Tren Maya, mismo que fue calificado por un diario sueco como el Tren de la Muerte. Desde la Embajada de Suecia en la Ciudad de México, los ambientalistas pidieron el apoyo del país europeo para condenar el ecocidio provocado en la península de Yucatán. Causada por el mal llamado Tren Maya, también llamado el Tren Militar y el megaproyecto de muerte de esta administración. Estamos enfurecidos, llorando la pérdida de las comunidades despojadas y los ecosistemas destruidos por este tren. Estamos en luto por todos los defensores ambientales asesinados, por la pérdida del hábitat y especies en peligro de extinción, por las cuevas y cenotes ya afectados, por el agua, el agua que antes era potable y ahora es contaminada. De nueva cuenta, un transportista fue asesinado en un intento de asalto en la autopista Puebla-Veracruz. Los criminales aprovecharon que la unidad estaba parada debido a un bloqueo de pobladores y en el intento por llevarse el tráiler mataron al chofer. Sobre el tema, José Carlos Gilbert Peña, representante de Canacar, Córdoba, Orizaba, pues recriminó que las autoridades federales y estatales no hagan nada al respecto. Escucha. Nos están matando a los operadores por un asalto, por robarnos un camión. ¿Ya la vida de un operador ya vale eso? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, que te roben una mercancía y que te maten a un operador que deje lastimada a la familia, a sus hijos, a su esposa. Ustedes díganme si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Las medidas las debe tomar el gobierno federal y los gobiernos estatales que no hacen nada. Nosotros la verdad no sabemos tomar una pistola, ¿no? Nosotros nos dedicamos a mover al país. Esa es la realidad de las cosas. Finalmente, Luis Abitorio les comento que este jueves la justicia de Catar negó la libertad bajo fianza al mexicano Manuel Guerrero, detenido desde hace 46 días por ser homosexual. Así lo informó su hermano Enrique, quien aseguró que la resolución ya fue impugnada, por lo que el próximo domingo se realizará una nueva audiencia. Detalló, además, que Manuel sigue sin recibir su tratamiento para el VIH. El lunes esperamos tener la resolución. Definitivamente se trata de un sistema que conoce poco la expresión debido proceso. Como ya lo hemos mencionado en situaciones previas, pues Manuel ha estado sin defensor, sin traductor, sin una explicación de las razones por las cuales se encuentra detenido. De hecho, cuenta con defensor porque 20 días después de su detención como familia le conseguimos una abogada, pero para el Estado de Catar él seguiría sin defensa. Gracias, Coco. Te seguimos en tu red. En arroba Coco García con doble I ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Nos vemos al ratito. Ocho con dieciocho. Vámonos con el México roto. Malas noticias. Siento mucho tener que compartir con usted estas malas noticias porque al final son cosas que se están dando en un país extremadamente violento, en un país lleno de injusticias. Vamos a hablar de justicia, por cierto, en unos momentos más con una mujer que estuvo presa casi una década al final inocente para que le dijera no, oiga, pues perdóneme, le robé una década de su vida. Ahorita hablaramos sobre justicia. Pero antes el México roto de todos los días. En Chiapas llevamos ya con el asesinato de otro candidato el día de ayer veinticuatro, veinticuatro aspirantes asesinados. Tengo la nota de Lisette Coello allá en Chiapas en torno al asesinato el día de ayer del candidato del PRI en San Juan Cancuc. Sus hijos y su esposa también resultaron heridos. Adelante, Lisette. Luis, buenos días. Te saludo con gusto a ti, al auditorio e informarte que la madrugada de este jueves fue localizado sin vida. Diego Pérez Méndez precandidato a la presidencia municipal de San Juan Cancuc en Chiapas por el Partido Revolucionario Institucional, así como dos personas heridas. El hallazgo se dio a la altura de la comunidad Yalbanté, municipio de San Juan Chamula, ubicada en la región Altos del Estado. De acuerdo a los primeros reportes, indígenas de la región dijeron que fue localizado un cuerpo sin vida y dos lesionados, los cuales fueron auxiliados y trasladados primeramente al Hospital Básico de Chamula y minutos después fueron trasladados al Hospital de las Culturas en San Cristóbal para su atención médica. La persona sin vida, así como dos lesionados, estaban abandonados dentro de los matorrales en el municipio de San Juan Chamula. Luego dieron parte la Fiscalía de Justicia Indígena, quienes de manera inmediata se trasladaron al lugar para dar fe de los hechos. El hoyo exiso, quien respondía al nombre de Diego Pérez Méndez, tenía impactos de bala en su anatomía, mientras que los lesionados respondían a los nombres de Manuel y Juana, hijo y esposa del hoyo exiso. Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, dio inicio a las investigaciones con apego a los protocolos correspondientes por el homicidio del sujeto y también por las lesiones en agravio de las dos personas. Además, cabe destacar que Diego Pérez Méndez participaría este 15 de marzo en el plebiscito en el municipio de San Juan Cancún, en el que se iba a seleccionar el candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional. Hace aquí el reporte desde Chiapas. Muy buenos días. En Michoacán hayan siete cadáveres con huellas de tortura. Esto sucedió en el municipio de Chilochota, en Michoacán. La Secretaría de Seguridad michoacana informó de este predio en la comunidad de Huacato, municipio de Chilchota, donde estaban siete ejecutados, torturados, acribillados con armas de alto poder y dos de ellos decapitados. A eso súmele lo que sucedió en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Nueve cuerpos exhumados en una fosa clandestina. Y ayer un motín en el penal de San Luis Potosí. Deja el saldo de dos agentes y un reo que pierde la vida. Es el vocero de seguridad allá en San Luis Potosí, Miguel Gallegos Cepeda. Se tiene programado para esta madrugada, para la madrugada del jueves, un traslado de 51 personas hacia penales del interior del estado, no a penales federales. Hay inconformidad entre algunos de los señalados o de los ya definidos para ser trasladados y se realiza un acto de rebeldía tratando de incendiar o incendiando unas palmeras que se encuentran en el patio central de la pila. Estamos bloqueando para ver si sale el director de la pila. Hubo motín y hay muchos muertos y muchas personas lesionadas. No los dejan con ropa, prácticamente los traen encuerados y no es justo. Ahorita los tienen encuerados y golpeados y no dejan de dar información. Los mismos polis están pegándole a la misma gente. Entonces, si no quieren que estemos aquí, que nos den información. El único que queremos es información. Bueno, en Guerrero fue una semana muy complicada. A inicios de la semana se filtraron estos videos de sicarios golpeando a transportistas, dándoles de tablazos, cobrando derecho de piso y también obligándolos a trabajar de halcones, de vigilantes. Y luego la cosa se puso peor. Se asesinó a un normalista. Sí, en este momento a un normalista de Ayotzinapa. El peor momento para echar más gasolina a esa hoguera. El asesinato queda impune porque el responsable de este asesinato es un policía estatal que fue detenido a medias que dejaron ir porque se fue a una tienda, porque no tenían la cadena de custodia bien dada, porque no sabía si tenía que ser el secretario de seguridad el que tenía que detenerlo o la fiscal o tenían que entregarlo a la FGR. En lo que eran peras o manzanas el señor dijo patitas, ¿pa' qué las quiero? Se peló. Y dejó en ridículo el gobierno y la justicia en Guerrero. Cerramos la semana con un cambio total en el gabinete de seguridad. Ha pedido la gobernadora y ha aceptado la renuncia de Ludwin Marcián Reynoso, él es el secretario de gobierno, también del secretario de seguridad pública el general Rolando Solano y también pidieron que se notificara a la fiscal Sandra Valdovino su destitución, aunque la fiscal dice yo no me voy, me tengo que ir con el Congreso, el Congreso tiene que votar mi destitución y tengo derecho de audiencia de defenderme. Fernando Polanco, cuéntanos. Muy buenos días Luis, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aceptó ayer las renuncias de Ludwig Marcial Reynoso Núñez y Rolando Solano Rivera, quienes se desempeñaban como secretarios de gobierno y de seguridad pública respectivamente. Anunció también la remoción de la teniente Sandra Luz Valdovino Salmerón como titular de la Fiscalía General del Estado. Aseguró que con esta acción busca garantizar una investigación imparcial sobre el homicidio del normalista Yanquicotan Gómez Peralta ocurrido el 7 de marzo en un retén de la Policía Estatal instalado en el acceso a Chilpancingo sobre el antiguo libramiento a Titzla. En este sentido, en un ejercicio de responsabilidad moral y cuartulando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, y en el transcurso del día daremos a conocer a las personas que estarán al frente encargadas de despacho de cada dependencia. Hago de su conocimiento que con base en mi facultad constitucional notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovino Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del estado realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente. En un comunicado, la fiscal Sandra Luz Valdovino Salmerón rechazó la decisión de la gobernadora y anunció que defenderá su cargo ante el congreso local porque la remoción debe seguir los procedimientos constitucionales estatal. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. MBS Noticias con Luis Cárdenas. 8 con 26 minutos. Regreso con mucho más aquí a MBS Noticias. Gracias por todos los comentarios. Gracias por dejarnos estar con usted. 557131337 557131337 Hoy cumple 61 años de edad el músico estadounidense Bret Michaels vocalista de Pudson. Regreso. ¡Gracias! 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 La intromisión del presidente en las elecciones pone en riesgo la validez electoral. Podría. ¿Qué pone en riesgo la validez de una elección? Mira, ahí hay, digamos, jurídicamente una prueba que obviamente es muy difícil de estimar, pero ese es el estándar de revisión, Pamela. Y lo que se pregunta cualquier tribunal electoral en México, cuando hay irregularidades acreditadas como ahorita, es decir, que el presidente se ha metido, se ha metido y eso lo han dicho ya los tribunales. Pero la pregunta que se tienen que hacer los tribunales es que hubiese sucedido es hacer un ejercicio contrafáctico y preguntarse qué le hubiera pasado la elección sin esa intervención ilegal por parte del presidente o otro tipo de irregularidades porque no nada más es la intervención de los tribunales. Entonces, claro, cuando el margen es muy amplio, Pamela, si esta resultado electoral son 20 puntos porcentuales, va a ser muy difícil si la certeza se explica por esa intervención y que sin esa intervención no hubiera ganado en este caso Claude Schemann. Pero en un escenario de una elección más cerrada, pues entonces entre más cerrada es, pues más probable es que las irregularidades sean determinantes. Tú te recordarás, en el 2006 fue una diferencia muy pequeña, 0.56% de diferencia, pero claro, con un nivel de intervención como mucho menor y ahí el tribunal electoral la verdad es que en una sentencia muy cuestionable como si dijo bueno, sí hubo irregularidades pero pues al final nos parece que no fueron determinantes para el resultado. Aquí, Pamela, yo creo que nadie quiere estar en un escenario. No, 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 lo que menos quieres es enrarecer el proceso electoral en un escenario en el que de por sí se ha aprovechado para cuestionar el trabajo del árbitro. Totalmente, yo diría que gane quien gane, o sea, digamos que gane quien quiera la ciudadanía, o sea, digamos eso, el 2 de junio pues la gente saldrá a votar por quien quiera como tiene que ser en una democracia, pero esa sería mi segunda reflexión. A mí también no solo me llama la atención por esta abierta contradicción de López Obrador, sino también a mí lo que me llama muy poderosamente la atención, Pamela, pues es que en este momento prácticamente todas las impuestas nos dicen que quien va a la cabeza de la elección presidencial es Claudia Sheemann. Quisieron hacer de un eslogan una estrategia. Del abrazos no balazos, dices. Pues sí, o sea, el eslogan abrazos no balazos que yo lo he dicho, encierra algo que suena muy muy bonito, pues quién se va a quejar, yo lo que te ofrezco son abrazos, o sea, te estoy ofreciendo la paz, ah, pues de fondo aplausos, quién puede estar en contra de que lo que ofrezca sea la paz, sí, padrísimo, el problema fue, querido Luis, y para todo tu auditorio, que los de enfrente no regresaron los abrazos, lo que siguieron dando fue balazos, y cómo tú crees que un bully, y con esto concluyo, cuando está dando desapes en la escuela, cómo crees que va a reaccionar si el maestro le dice, abrazos, yo como autoridad no voy a hacer nada, síguele, pues eso fue lo que pasó, le siguieron, gracias, Gracias. Gracias. En este lugar, una chica fue víctima de trata. Ella narra en una denuncia que se presentó ya en la Procuraduría del Distrito Federal, pero ella, precisamente ahora que se promulgó la ley general para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, ella empezó a entender que tiene esperanza. Ella empezó a comprenderse. Durante un operativo realizado, se rescató a 32 bailarinas provenientes de diferentes países, las cuales, se dijo, eran explotadas sexualmente. Sin embargo, ninguno de los dueños o socios del lugar, entre los que se mencionó a los empresarios Guillermo Fretman, Moisés Atri, Pepe Lismi y María Alejandra de Pibia Monteagudo, fueron detenidos. La suerte no fue la misma para tres empleadas del Solid Goal, entre ellas Claudia Sánchez Mayorga, quien realizaba trabajos de administración, pero no era la administradora del lugar, y quien pasó nueve años en prisión acusada del delito de beneficio de la explotación sexual ajena. Yo jamás pensé, ni vi, si en algún momento ellas hacían otra cosa o les hacían hacer otra cosa. Jamás, jamás lo vi. ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo? ¿Hice algo mal por entrar a trabajar a ese lugar? No obstante, Claudia Sánchez, quien estaba embarazada, fue enviada al penal de Tepic, Nayarit, luego al de Morelos y finalmente a Santa Marta Catitla, aquí en la Ciudad de México, donde en mayo del 2021 recibió la noticia que había sido condenada a 22 años y seis meses de cárcel, a pesar de ser inocente. Desde el inicio de su proceso denunció irregulares en el mismo, por lo que se vio obligada a estudiar derecho al interior de la cárcel para asumir su propia defensa. Fue hasta que el entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, quien había visitado el penal de Santa Marta, anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública asumiría su defensa. Así, en noviembre del mismo año se ordenó su inmediata libertad, ya que se comprobó que había sido sentenciada injustamente y sin pruebas. Hoy vuelvo a creer en el Estado. Hoy soy más fuerte. Hoy soy más fuerte porque hoy sí sé que si peleas, si realmente eres inocente, se va a hacer justicia. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz. Ocho de la mañana con 36 Minutos. Gracias, es Diana Alcaraz, nuestra jefa de información. Y hoy está aquí con nosotros Claudia Sánchez Mayorga, libre, renovada, de nuevo, con vitalidad, con muchas cosas, Claudia. Qué gusto me va a verte, ¿cómo estás? Gracias a ti, gracias a ti por el espacio, gracias a las personas que nos escuchan, que nos ven. De verdad, tengo tanto que agradecerte a ti como a otros medios que también me apoyaron estando privada de mi libertad. Esto es muy interesante. Diana Alcaraz nos contaba hace un momento en esta pieza todo lo que pasó en el Solid Gold y con este cierre de muchísimos otros lugares, de muchísimos otros antros en el marco de la trata de personas. Y me llama la atención porque los políticos en este país siempre quieren tener un chivo expiatorio y un trofeo metiendo a alguien a la cárcel. Y a ti te tocó ese papel. Claudia Sánchez Mayorga, la tratante de personas. Y te fuiste a la cárcel casi una década, Claudia. Así es. ¿Cómo fue eso? Pues te quiero decir que yo, el inicio de todo esto, yo no sabía por qué yo. No sabía por qué yo, no tenía conocimiento de nada. Cuando fui, como bien lo mencionaron en el inicio, se metieron a mi domicilio, lo catearon, me secuestraron toda una noche. Yo embarazada, sin poder tener que hacer una llamada telefónica, un abogado, nada. Me sacan al día siguiente, me llevan a Seido. Yo no sabía que era Seido en ese momento tampoco. Me llevan a unas galeras, podremos decirlo, en la parte de abajo, embarazada, sin darme de comer. ¿Cuántos meses tenías de embarazo? Cinco meses de embarazo. Cinco meses de embarazo. Me sacaron de la bañera desnuda. Me tuvieron desnuda toda la noche, diciéndome groserías, diciéndome que si no les entregaba mis cosas de valor, pues me iba a cargar con groserías. Eso lo hacían los agentes. Las agentes del Ministerio Público, Claudia Morales Larre, y la otra Ministerio Público, ahorita la recuerdo. Hace diez años de eso, prácticamente. Eso fue hace diez años, exacto. Encapuchados. Sí, claro. Encapuchados en mi habitación, con armas largas, hombres dentro de la habitación que no me dejaban moverme. Y yo con un miedo de, bueno, ¿qué le va a pasar a mi bebé? Porque no sabes en ese momento. O sea, jamás te imaginas que tanta gente va a llegar a tu casa. Digo, hoy por hoy que veo las noticias, y que veo también cuando estuve en Santa Marta, que tuve televisión, yo veía, bueno, cómo se hacían los cateos con narcotraficantes. Fue de la misma forma en mi domicilio. Bueno, entonces, ahí fue cuando empecé, no quiero saltarme los capítulos, me llevan a Seido, de Seido me arraigan, porque no tienen nada contra mí. No tienen nada contra mí, no permiten el acceso a ninguno de los abogados. Estoy primero treinta días, después veinte, me enfermo, me enfermo de las vías urinarias, no permiten que la ginecóloga que yo tenía ingrese para poder recetarme el medicamento. Como ellos no lo tienen, pues me ponen otro. Me intoxico por la comida. Curiosamente, ¿no? En la parte de abajo, recuerdo que había un área de derechos humanos, y te daban autorización de bajar a reportar. Pues bueno, esas situaciones de derechos humanos nunca salieron a la luz. Todo lo que yo dije en ese momento, pasando los cincuenta días, la Ministerio Público me traslada al penal de Nayarit. Pasando los cincuenta días del arraigo. Del arraigo y sin una orden de atención. ¿Acusada de qué? En ese momento yo no lo sabía. Ella solicita que me trasladen por delincuencia organizada, trata de personas y beneficio a la explotación sexual. ¿Tú qué hacías en el Solid Goal? Mis funciones en el Solid Goal era administrar los alimentos, las bebidas, porque bueno, como bien se ha mencionado, esos restaurantes eran donde se ofrecía bebidas y comida, pues de alto nivel. Y además de alto nivel, ¿no? Era un table dance, que hay muchos table dance en el mundo también. Y había una acusación, a la fecha, pues no se terminó por probar mucho de este tema, en el Solid Goal y en muchos otros, de trato y de explotación sexual. Exacto. Que había, que eso es evidentemente ilegal. Un table dance no es ilegal en sí mismo, es ilegal una explotación sexual. Así es, así es. Cuando dices administrabas las bebidas, Claudia, o administrabas los alimentos, ¿te refieres a que llevabas el Excel, comprabas esas cosas? Yo revisaba que llevaban en la materia prima. O sea, eres como la contadora, pues de los administrativos. Administrativo, exacto. Estaba en las oficinas. De hecho, las oficinas estaban en Toreo inicialmente, lo que fue la bola del Toreo hace muchos años. Sí, que ahora es una plaza comercial. Exactamente. Impresionante, por cierto. Exacto. Ahí eran las oficinas. O sea, al Solid Goal ni siquiera ibas. Sí, sí iba, pero a las oficinas. Cada uno de los negociaciones, digamos, de los restaurantes, tenía una oficina en el parque de arriba. Entonces, en aquella época solo eran tres lugares, Toreo, Zona Rosa y San Ángel. Ok. Entonces, yo iba, por supuesto, a que me entregaran la parte de lo que se había vendido en alimentos y bebidas. Ok. Mi hora de entrada era a las dos de la tarde y salía a las nueve y media de la noche, diez de la noche, de lunes a viernes. ¿Tenías contacto con algunas de las bailarinas? No, yo no tenía contacto con ellas. Sí supe que era un table dance. Sí, claro. Sí, o sea, a todas luces se podía ver, ¿no? Pero yo no tenía contacto con ellas. Directamente, como siempre se mencionó, que yo las contraté, que yo las traje, que yo les compré el boleto. Eso jamás. Oye, cuando te das cuenta que estás siendo acusada, fíjate cómo cambia tu vida de manera radical, ¿no? O sea, de ser una administradora, temas del Excel, temas de que se vendió, temas de numeritos, y de repente eres la tratante, eres la delincuente, que sale en la tele también, y que es acusada, porque esto al final de cuentas es un trofeo, te conviertes en un trofeo político, ¿cómo te caía el 20 en ese momento? ¿Cuándo te cae el 20 de la bronca en la que estabas? Me cae el 20 hasta que tengo la oportunidad de hablar con un abogado de Matamoros, y esto fue por videoconferencia, cuando yo estaba en Tepic. Yo no entendía por qué yo estaba ingresada en Tepic en un penal de hombres, por qué mi expediente estaba en Matamoros. ¿Estabas en un penal de hombres? Estaba en un penal de hombres. De hecho, existe ese penal. ¿Con compañeros hombres guerreros? No, 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 en esa época, exacto, en esa época le pidieron autorización al penal de Nayarit, noroeste, que les diera como un pedazo, digamos, del penal, para que ingresaran las mujeres, digamos, de alto impacto. Ok. En aquella época, porque no tenían un penal federal, como hoy por hoy está, y en aquella época estaba muy fuerte la parte de delincuencia organizada. De alto impacto. ¿Quiénes eran tus compañeras? Alto impacto. Sandra Ávila Beltrán. La reina. La reina. Bueno, le decían la reina o no, si era la reina, pero ella. Pero sí, la decían así. Ok. Ella, una compañera, el caso Martí. Ajá. Compañera, caso Wallace, Brenda Quevedo, y algunas otras chicas más. O sea, eras de las mujeres más peligrosas del país. Más peligrosas, narcotráfico. Ajá. Narcotráfico y cosas súper fuertes, que yo empecé a darme cuenta, porque era una plataforma, era una plataforma en donde estábamos 150 mujeres, cuatro en cada celda, porque ahí sí eran celdas. Ajá. Entonces, yo no entendía por qué solamente podía hablar cada 13 días, por 10 minutos. Tenía únicamente, podía mandar una carta una vez al mes, si bien me iba, si salía del penal. No tenía visita, porque mi mamá ya había fallecido, mi abuelita también, mi padre aún no. El papá de mi hija no pudo ingresar a verme, porque tenía que casarse conmigo, para poder ver a su hija. Entonces, pues no, no tenía yo a nadie. ¿Tuviste a tu hija en la cárcel? Tuve a mi hija en la cárcel. La tuve en... En Nayarit, así es. En Tepic, fue algo muy desafortunado, porque como no me dieron los cuidados desde que me detienen, la infección urinaria, llego a Nayarit, me hacen hacer sentadillas, me aíslan, no me dan de comer, no me dan las vitaminas, no me dan lo que tendrían que haberme dado. Y mi hija nace un 12 de diciembre. Mira. Un 12 de diciembre, así es. El día de la Virgen. El día de la Virgen. Para los creyentes en el tema. Sí, sí, sí. Es bendita mi niña, ¿verdad? Entonces, ese día, por la mañana, se me rompe la fuente, y como yo estaba aislada, pues no me hacen caso. Yo tenía un tenedor de plástico que nos daban para comer, y empiezo a pegar en la celda, hasta que me hagan caso, me hicieron caso, no sé la hora, la verdad, pero ya fue después del desayuno, bastante tarde, y llega una custodia y me dice, señora, ¿cómo se le ocurre si es 12 de diciembre? No, bueno, pues es que tú no decides. perdón, o sea, o sea. ¿Cómo es tener a tu hija en la cárcel? Porque entiendo que pasa un tiempo contigo en la cárcel también, ¿no? Sí, pasó conmigo tres meses y medio porque no la pude sacar antes, porque no me permitían sacarla antes, y no, de verdad, que yo lo hubiera sacado desde el primer día, porque las condiciones eran terribles, no tenía una cunita, no tenía una camita, no tenía una cobijita, terriblemente tuve que sacar a mi hija envuelta del hospital en mi camisola del uniforme y con un pañal, porque no tenía nada, y además tampoco te permiten, en los federales, en aquella época no te permitían que tu familia te llevara nada, ellos supuestamente… Porque es un arreo de alta… De alta seguridad, sí, alta peligrosidad, no te mereces nada, de hecho cuando yo ingreso me dicen, a partir de este momento eres la 1253, no tienes familia, no tienes a nadie, no eres nadie. La situación de las mujeres en las cárceles es muy fuerte, la situación de las mujeres en general es complicada, acabamos de pasar el 8 de marzo, hay muchas consignas, hay muchos temas por la igualdad, por la equidad, por la misoginia en este país, pero particularmente en las cárceles, creo que se vive muchísimo peor, entiendo que hay muchas que terminan abandonadas por completo, dejadas a su suerte totalmente, el tema de la maternidad. Así es, eso es terrible, porque el órgano desconcentrado, pues además no les interesaba, ¿sabes? En esa época, yo creo que tampoco ahora, porque yo pasé por tres cárceles, y en aquella época era, como bien lo mencionabas, la política tiene mucho que ver, porque lo que les interesaba era, cuando terminó el sexenio de Calderón, empezaba Peña Nieto, pero seguía con su misma, no sé, forma de, de criminalizar, exacto, o de manejar los penales, o de la ley en ese momento, porque, lo único que ellos les interesaba, era decir, tengo a las peores mujeres, en este momento, sí, son trofeos políticos, exactamente, tengo a la tratante, tengo a la narco, a lo mejor ahí tienes un tema, a ver, Sandra Vila, evidentemente tiene muchos temas ahí, pero no es lo mismo que Claudia Sánchez Mayorga, y entonces creamos a Claudia Sánchez Mayorga, la mala, así es, en algún momento pensaste, ya valió, no voy a salir, me voy a quedar aquí, sí, sabes que sí, esto lo pensé ya estando en Santa Marta, tu última etapa, en la última etapa, porque luché y luché en el federal, una vez que entrego a mi hija, la forma en como nace, me quitan la matriz además, porque no me sacan a tiempo por negligencia médica, ya hoy por hoy está comprobado 100%, ya se le notificó al órgano desconcentrado, todo lo que me hicieron, de hecho les están diciendo que tienen que hacer reglamentos, tienen que hacer manuales de procedimientos, para que puedan tratar de una manera diferente, a las mujeres embarazadas, fíjate cuántos años después, o sea, cuántas mujeres no pasaron lo mismo que yo, en el 2024 estamos hablando de eso, exactamente, y a ver, independientemente de que uno sea culpable o inocente, tienes derechos humanos, el Estado no puede ser cruel, no puede ser igual de bajo y de animal, como lo llegan a ser muchos que cometen delitos, y la otra, es que la mayor parte de gente que está en la cárcel en este país, o está por delitos menores, o está por trofeos políticos, o está porque no tiene dinero, definitivamente son esas tres cosas, lo que tú dices es muy cierto, yo lo fui estudiando conforme fueron, pasaron mis etapas, fueron pasando mis etapas de Nayarit, del traslado de Nayarit a Morelos, en donde nos golpean, en donde tú llegas a una super cárcel, en ese momento, que bueno, no todo mundo le puso esta super cárcel, en donde está, pues muy grande, en donde las presas, cada una, le lavan su ropa, le llevan el desayuno, sí, pero cuánto cuesta cada cosa de esas, número uno, y a quién le interesa, que haya más presas, hicieron un super hospitalito, dentro de ese penal, que no tenía absolutamente nada, no tenía ni personal tampoco, en el ingreso se murieron dos personas, en este caso salió, me parece que en Animal Político, en aquella época, y a las demás, pues no nos dejaban ver a la familia. Diez años, prácticamente una década, estuviste ocho años, o nueve años, cuántos en total? Estuve nueve años, tres meses, nueve años, tres meses, prácticamente una década, una década, dos años en el penal de Nayarit, dos años en Morelos, y los últimos seis años, en Santa Marta. Acabas de salir, son tus primeros meses libre. Un año, tres meses, para ser esa. Un año, tres meses que estás libre. Así es. Dime Claudia, ¿qué es justicia hoy para ti? Esa palabra, me imagino que, en tu caso, representa mucho. ¿Qué es justicia? Muchísimo, sabes, yo, como te comentaba hace un momentito, antes de salir de Santa Marta, yo decía, ya no puedo, ya no puedo, y finalmente es, ya no quiero, ya no quiero, porque por todos lados me dicen, ya voy a resolver, ya voy a resolver, y no resuelven, pero además no resuelven conforme a derecho. Llega el momento que, que dices, bueno, ya no me dejan ver a mi hija, porque es otro asunto también. yo dentro de Santa Marta, tuve que, pues, ingresar, un incidente, para poder ver a mi hija, pedirle ayuda al DIF, pedirle ayuda a la Procuraduría del Menor, que gracias a Dios, en ese momento hizo su trabajo, cuesta mucho trabajo que te hagan caso, estando privada de la libertad. Yo, tenía que ver a mi hija dos veces al mes, de lo cual el papá solamente me la llevaba una vez, cuando quería. Yo no podía hacer más cosas, mi padre murió, estando yo dentro de la cárcel, me quedé sin familia. Dejé de ver a mi hija, yo pensando que ya no la iba a volver a ver, salgo de la cárcel, me voltean a ver, muchas personas, se dan cuenta, que soy inocente, porque revisan mi caso, ahora sí lo revisan, después de tantos años, gracias, bueno, al ministro Saldívar, que acudió a Santa Marta, lo revisan, una vez que sucede esto, salgo de la cárcel, y yo intento ver a mi hija, intento, pues, tener, pues, lo más que se pueda, la comunicación con ella, sí, pero el papá me dice, ¿sabes qué? Vamos a firmar un convenio, en donde mi hija sigue viviendo contigo, pero tú la ves un fin de semana, sí, un fin de semana, comencé a verla, muchísima gente me apoyó, para poder tener recursos, poder llevarla a bonitos lugares, mi hija, los niños no mienten, Luis, mi hija, tengo fotos, en donde quería estar conmigo, por obvias razones, no tengo una casa propia, y ni trabajo, ¿no? en ese momento. ¿Cómo es esta situación de ser expresidiaria? Porque también hay un estigma ahí, o sea, si bien has hablado, mucha gente conoce tu caso, a lo mejor no es tan fácil ir a pedir trabajo, así es, a lo mejor no es tan fácil que te apoyen, en muchas de estas cosas, ¿no? sabes que es tan difícil que una vez que dices soy inocente, porque eso de que te traten siempre como delincuente es terrible, o que te vean, o te malvean, después de eso, tú eres inocente, saliste absuelta, salí absuelta además, no salí por un protocolo de Estambul, o sea, el protocolo de Estambul, lo gané, sí, eres inocente, soy inocente, y lo dice así, de verdad, muy desmenuzadito, el por qué soy inocente, y hoy por hoy voy, en este caso, yo tenía dos trabajos, uno en el Solid Boy, y trabajé en la Secretaría de Educación Pública, después de tantos años regreso con la Secretaría de Educación Pública, la maestra Leticia, y se suponía que me iban a, no a regalar algo, porque, a recuperar tu trabajo, a recuperar, exacto, después de tantos años que estuve privada de la libertad, y pues resulta que, me dan un interinato, resulta que me dicen, ay, ay ya, cállate, ya, o sea, y di que te apoyé, yo no sé si de eso está enterada la Secretaría de Educación Pública, me atendieron sus colaboradores, en este caso, y vaya, no sé de qué manera, pueda entenderme, que no nada más, fui víctima en la cárcel, sigo siendo víctima afuera. Como muchas mujeres más, y como muchos hombres más, también, que terminan por ser expresidiarios, que tienes este estigma, y que muchos, como el caso de Claudia, son inocentes. Así es. Diez años, ay, usted disculpe. Así es, Luis. El Estado mexicano te robó diez años de tu vida. Así es. Claudia, gracias por regalarnos tu testimonio, gracias por venir aquí. ¿Cómo te cambió la cárcel? ¿Te hace más fuerte? Me hace más fuerte, sí, pero, ¿sabes algo? Hoy que, que sigo luchando, para que se restablezca, todo lo que me quitaron, hay algo que no voy a volver a tener, como mi padre, ya no lo volví a ver. Mi hija, ¿sabes? Hoy mi hija, hoy mi hija no me quiere ver, hoy mi hija me dice, literal, yo quiero estar con mi papá, mi vida ya está hecha con mi papá, tú no ibas a salir, mamá. ¿Sabes cómo me puede esa parte? Porque además mi hija es víctima del Estado. El Estado le quitó a su mamá, y hoy cómo la recupero, si no tengo nada. Y digo nada, porque sigo en lucha, en diferentes tribunales, y simple y sencillamente, ahí sigue detenido mi caso, sigue. Para poder tener a mi hija, como el de tantas personas. Tantas personas en este país. Desafortunadamente, las cosas son así, Luis. Claudia, gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. WhatsApp 55711131337, es un gran ejemplo de que los políticos son responsables de la violencia en el país. Algo parecido pasa en este documental de Netflix, Duda Razonable, ¿Cómo se aplica la justicia aquí en México? Dicen aquí en el WhatsApp 55711131337. Escucho este infierno que vivió Claudia Sánchez Mayorga en la cárcel, y todo su proceso, y nos escandalizamos de lo que está viviendo nuestro compatriota en Qatar. Y me pregunto, ¿Qué diferencia hay entre ambos sistemas de justicia? Porque nuestro país es un asco en temas judiciales. Luis, ¿En estos casos qué se hace? ¿Demandarás al Estado? ¿Te preguntan, ¿Demandarás al Estado? ¿O ya lo demandaste? Estoy en eso, las demandas ya se ingresaron, y sabes, es muy curioso, tengo una recomendación de la CNDH, otra de CONAPRET, y el órgano desconcentrado. Lo que contesta es, ¿Ya preinscribió? Lo que contesta es, no me entregaste todas las constancias, a ver, ¿Cómo no te las entregué? Si están testadas, no las tengo yo, pídeselas a quien las tiene. ¿Sabes? Tratan. Ya. De salirse de un lado, de otro, de otro, y como si no se dieran cuenta lo que realmente ellos hicieron. Eso es lo terrible, ¿No? ¿Cuántos casos hay así? Claudia, gracias por estar con nosotros. gracias Luis, gracias de verdad por el espacio, gracias a las personas que nos escuchan, que nos ven. Gracias, es Claudia Sánchez Mayorga. Vámonos a una pausa, regreso con mucho más, esto es MBS Noticias. En un momento regresamos, continúa con la información con Luis Cárdenas, en MBS Noticias. En Soriana, Smart TV, JBC, 55 pulgadas, 4. MBS Noticias. ¿Se están comiendo entre ellos? ¿Hay canibalismo en Haití? ¿Y por qué habría o no canibalismo? Pues han circulado muchos videos de canibalismo, de supuesto canibalismo en Haití. No se ha podido verificar la autenticidad de ellos, y las ONGs que están en el terreno también dicen que no lo han podido ver de primera mano. Sin embargo, estos videos pues se han vuelto virales, y personajes como Elon Musk, el propietario de Twitter ahora, ex, les ha dado difusión. Él no solamente ha retuiteado algunos de estos videos, sino que ha dicho, ha apoyado esta teoría, de que ese canibalismo podría traer olas de migrantes haitianos a Estados Unidos. Algo que desde luego favorece el proyecto político de Donald Trump en un momento electoral. Entonces vemos como la extrema derecha, sobre todo en Estados Unidos, está instrumentalizando ese tema para la política interna. ¿Qué fue lo que pasó para que la gente esté en la calle con el miedo de ser asesinado, que te tienes que cuidar, en donde ya no hay policías, en donde ahí sí he estado fallido con todas sus letras? ¿Qué pasó en Haití? Es una inestabilidad crónica que vive el país. Te diríamos que desde la década de los años 50, el gobierno operó de la mano de los bandos del grupo, perdón, de los grupos del crimen organizado. O sea, ellos decidieron darle cabida en la operación de la isla a los narcotraficantes, a la gente encargada de la trata de personas, del tráfico de armas. Eso viene de tiempo atrás. Ahora, la situación se agravó en los años recientes. A partir de que hace tres años se asesina al presidente Moïse, hay un caos generalizado. Sube el entonces primer ministro Ariel Henry en un interinato, pero pues él básicamente dice, vamos a dejar que el crimen siga operando, que las pandillas sigan en las calles. Y de facto, el país vivía un estado de sitio desde hace tres años. Y el gobierno no hacía nada. Lo que pasa es que estos criminales, llegó un momento en donde dijeron, ya no necesitamos al gobierno, no nos sirve de nada, no tienen legitimidad porque no fue votado. Debía haber llamado elecciones en febrero y no lo hizo. Le dicen el barbecue porque él, cuando operaba de la mano del gobierno de Moïse, lo que hacía era quemar las casas de los opositores con sus habitantes adentro. Eso le ganó ese apodo. Por eso le decían la barbacua. ¿Por qué mataron al presidente anterior? Nunca se supo quién fue responsable. Fue un comando armado de haitianos y colombianos. Nunca se esclareció los motivos, pero lo que sí es que sumió a la isla en un caos aún mayor, Luis. Ya era complicada la situación de los haitianos, pero a partir de entonces verdaderamente se convirtió en tierra de nadie. Estaban contentos con el resultado, es decir, que ganaron y que para ellos eso fue lo importante, aunque quedaron eliminados. ¿Tú estás de acuerdo? Digo, para mí, como se venían dando las cosas, muchos pensábamos, me incluyo, que iba a terminar siendo una goleada y las chivas se verían bastante bien. ¿Deberían estar contentos por el resultado? ¿O realmente, digo, molestos porque no calificaron? No, yo creo que no podemos perder de vista que lo mencionaba André y me quedo con la participación de él al inicio. ¿Qué pasó al principio? ¿Por qué no fue así el conjunto de chivas desde inicio en su casa, en la primera cita? Creo que esa es la parte que tiene muy irritada a la banda de aficionados del conjunto de chivas. Es muy difícil ser fanático de chivas en este momento, porque cuando tienes que apoyar a tu equipo en el Gran Clásico, la verdad es que América se ve superior y se ve muy superior en el primer partido. A las nueve de la mañana con dos minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por los mensajes y los comentarios en el WhatsApp, 557131337. Cuéntanos, Lali Sáenz, cómo van los mercados. Buen día. Hola, Luis. Buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. El Dow Jones está registrando una ligera baja de 0.01%. El Nasdaq está ganando 0.03%. Y el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores muestra una baja de 0.24%. Se cotiza en 54.664.26 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 29 centavos, se vende en 17 pesos con 19. El euro se compra en 18 pesos con 10, se vende en 18 pesos con 65 centavos. Te comento que el precio de la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, está ubicándose en 1.170.286 pesos. Está registrando en esta jornada una baja de 1.24%. Luis, mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias, Itlali. Muy buenos días. Buenos días. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y también Itlali Sáenz nos prepara esta nota. Se va ya la huelga del Monte de Piedad. Se levanta la huelga del Monte de Piedad. Buena noticia para los trabajadores. Llegan a un acuerdo. Adelante. Luis, muy buenos días. Los trabajadores del Nacional Monte de Piedad avalaron el acuerdo que firmaron directivos y el sindicato y que pone fin al conflicto laboral que estalló el 15 de febrero pasado. La Secretaría del Trabajo informó que este jueves se desarrolló una jornada de votación sin incidentes, en la cual 1.816 trabajadores votaron a favor de dicho acuerdo, lo que representa el 84.2% del total, mientras que 31 trabajadores, es decir, 13.9% votó en contra, de un universo de 2.155 personas con derecho a voto. Arturo Sayun, secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, dijo que en las próximas horas se van a retirar las banderas rojinegras una vez que concluyan todos los procedimientos legales. El acuerdo contempla el pago del 100% de salarios caídos y un aumento salarial de 18%. Sí, así es, pues hubo una compactación de plazas, hubo una reducción de algunas plazas, la jornada de trabajo se amplió un poco, y algunos otros aspectos que la institución solicitó, pero que no afecta, digamos, en lo económico a los trabajadores. El dirigente sindical dijo que se trata de un acuerdo razonable en el cual se está cuidando a la institución, pero también a los trabajadores. señaló que es necesario reabrir las sucursales, ya que el pueblo se había visto afectado mientras la institución había permanecido cerrada, además de la competencia que se está aprovechando de esta situación. Luis, el reporte, muy buenos días. Gracias. Gracias. La intromisión del presidente en las elecciones, ¿pone en riesgo la validez electoral? Podría, obviamente. ¿Qué pone en riesgo la validez de una elección? Mira, yo... Desde el punto de vista... Ahí hay, digamos, jurídicamente una prueba que obviamente es muy difícil de estimar, pero ese es el estándar de revisión, Pamela. Y lo que se pregunta cualquier tribunal electoral en México, cuando hay irregularidades acreditadas, como ahorita, es decir, que el presidente se ha metido, se ha metido, y eso lo han dicho ya los tribunales. Pero la pregunta que se tienen que hacer los tribunales es que hubiese sucedido, es hacer un ejercicio contrafáctico y preguntarse qué le hubiera pasado la elección sin esa intervención ilegal, por parte del presidente o otro tipo de irregularidades, porque no nada más es la intervención de los tribunales públicos, ¿no? Entonces, claro, cuando el margen es muy amplio, Pamela Vaya, si esta... Pues nada, claro. ...el resultado electoral son 20 puntos porcentuales, va a ser muy difícil hacer el argumento de que esa diferencia se explica por esa intervención y que sin esa intervención no hubiera ganado, en este caso, Claude Schemann. Pero en un, déjame ponerlo así, Pamela, en un escenario de una elección más cerrada, pues entonces, entre más cerrada es, pues más probable es que las irregularidades sean determinantes. Tú te recordarás, en el 2006 fue una diferencia muy pequeña, 0.56% de diferencia, pero claro, con un nivel de intervención como mucho menor, y ahí el tribunal electoral, la verdad es que en una sentencia muy cuestionable, como si dijo, bueno, sí hubo irregularidades, pero pues al final nos parece que no fueron determinantes para el resultado. Aquí, Pamela, yo creo que nadie quiere estar en un escenario. No, 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 lo que menos quieres es enrarecer el proceso electoral en un escenario en el que de por sí se ha aprovechado para cuestionar el trabajo del árbitro. Totalmente, yo diría, pues, que gane quien gane, o sea, digamos, que gane quien quiera la ciudadanía, o sea, digamos, eso, el 2 de junio, pues la gente saldrá a votar por quien quiera, como tiene que ser en una democracia. Pero esa sería mi segunda reflexión. A mí también no solo me llama la atención por esta abierta contradicción de López Obrador, sino también a mí lo que me llama muy poderosamente la atención, Pamela, pues es que en este momento prácticamente todas las encuestas nos dicen que quien va a la cabeza de la elección presidencial es Claudia Sheinbaum. Quisieron hacer de un eslogan una estrategia. Del abrazos no balazos, dices. Pues sí, o sea, el eslogan, abrazos no balazos, que yo lo he dicho, encierra algo que suena muy, muy bonito, pues quién se va a quejar. Yo lo que te ofrezco son abrazos, o sea, te estoy ofreciendo la paz. Ah, pues de fondo, aplausos. ¿Quién puede estar en contra de que lo que ofrezcas sea la paz? Sí, padrísimo. El problema fue, querido Luis, y para todo tu auditorio, que los de enfrente no regresaron los abrazos. Lo que siguieron dando fue balazos. Y cómo tú crees que un bully, y con esto concluyo, cuando está dando desapes en la escuela, ¿cómo crees que va a reaccionar si el maestro le dice, abrazos, yo como autoridad no voy a hacer nada, síguele? Pues eso fue lo que pasó, le siguieron. ¡Gracias! Luis Cárdenas Son las 9 de la mañana con 12 minutos aquí en el Centro de la República y vamos rápidamente a un resumen informativo. Les comento que Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, donde este viernes se realiza la conferencia matutina del presidente López Obrador, pues ahí se celebró la nacionalización de la empresa productora de sal en Guerrero Negro, la cual calificó como una decisión patriótica. Perdón, escuche. Una decisión para nacionalizar la empresa más importante de sal del país y una de las más importantes del mundo. Cuando se nacionaliza esta empresa productora de sal en Guerrero Negro, generó, señor presidente, un aliento más para seguir transformando el país con una visión diferente, con una visión de patriota, de recuperar los bienes públicos para el pueblo, para recuperar lo que privatizaron, en algunos casos medio privatizado, como estaba la desaladora, para regresársela al pueblo de Guerrero Negro, regresársela a México. Por eso, nuestro reconocimiento por esta extraordinaria decisión política. Les comento que la presidenta consejera del INE Guadalupe Tadei informó que al momento 73 candidatos han solicitado protección federal en materia de seguridad. Pese a ello, bueno, la funcionaria reiteró que se trabaja para garantizar un proceso electoral tranquilo y en paz. Lo hemos venido diciendo y hay que ser muy enfáticos. ¿Qué estamos nosotros haciendo en las mesas de seguridad? Llevamos toda la historia de sucesos del día a la jornada, después de la jornada, previos a la jornada, para que se tomen en cuenta en la elaboración de las posibles zonas de riesgo que las autoridades en materia de seguridad van a determinar y que nosotros en materia de operación en campo también tendremos que poner sobre la mesa. Por eso les digo, el mensaje es claro y contundente. Si estamos atendiendo en donde encontramos focos de inseguridad, estamos ocupados en ello y garantizaremos como siempre un proceso tranquilo, en paz y con la esperanza y la motivación por el llamado de todos ustedes de que sea una participación altísima. Y en Información Capitalina, les comento que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Pablo Sánchez, informó sobre el decomiso de 100 kilos de cocaína, los cuales se encontraban en un inmueble ubicado en la colonia Guadalupe del Moral, en Instapalapa, y el cual se rentaba como Airbnb. Escucha. En efecto, estas casas, permitiéndome una expresión coloquial, fungen como una suerte de buzones donde tienen acopiado el narcótico y posteriormente ese narcótico se va extrayendo de manera paulatina para distribuirlo o trasladarlo hacia otras entidades. En este caso, tenemos detectada la procedencia específica del narcótico desde el sur del país. Fue ingresado por medio de distintos medios de transportes, camiones de redilas, entre otros, y acopiado en este espacio. Finalmente, ¿qué sucede en el mundo? Pues les comento que los colegios electorales abrieron este viernes allá en Rusia y lo estarán hasta el día domingo. Esto para los comicios presidenciales que se prorrogarán, en los que se prevé que se prorrogue el mandato de Vladimir Putin por seis años más, es decir, hasta 2030. Quien este viernes, pues bueno, también invitó a los ciudadanos a que acudan a las urnas y voten. Escucha. Estoy convencido de que entienden el periodo difícil que atraviesa nuestro país, los complejos desafíos que enfrentamos en prácticamente todas las áreas. Y para seguir respondiendo con dignidad y superar de forma exitosa las dificultades, tenemos que seguir unidos y seguros de nosotros mismos. Esto sería todo en este breve resumen de noticias. Me pueden seguir en arroba coco garcía con doble i, ahí en todas las redes sociales. Y mientras, nos vamos a Cultura y Espectáculos. Buen día. MBS Noticias. En donde sicarios están golpeando, tableando en plena calle, en Acapulco, en Chilpancingo, en otros puntos, a choferes, a gente cobrándoles algunos derechos de piso, otros obligándolos a hacer halcones, a tener reportes. ¿Algo de esto les corresponde? ¿De estas imágenes? Y, por supuesto, mira, esos videos no son tan recientes. Recordarás que hace algunas semanas también hubo algunos paros de transportistas. Se atendieron. Hay operativos actualmente en Acapulco y en Chilpancingo destinados a acompañar a los transportistas. Tenemos una mejor comunicación y, sobre todo, hay toda una estructura de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado que está en apoyo a los transportistas. Se les está dando este apoyo. Ya no se han dado estos actos recientemente. Y prueba de ello es que el transporte está funcionando al 100%. No ha habido paros nuevamente por estas circunstancias. Son temas que se están atendiendo, que se han logrado en conciliación con los transportistas. Esa es la cara delante. Y el trabajo con ellos. Dice usted que estos videos no son recientes. Ayer surgió uno nuevo, secretario. ¿De verdad no son recientes? En algunos de ellos se ve que los transportistas se están operando. O sea, no que están en paro. Se publicaron. Estas fueron las razones del paro. Esas fueron las razones del paro. Se publicaron recientemente, pero no son tan nuevos. Esa es la información que nosotros tenemos. Estos videos no son recientes. Usted me dice aquí, en este espacio, está el secretario de General de Gobierno en Guerrero, Ludwin Marcial Reynoso. ¿Ya no está pasando eso? ¿Ya no están golpeando a los transportistas? ¿Ya no hay cobro en Guerrero, secretario? Está. Ya no. Pero sí hay. No tenemos noticias de que recientemente se esté andando. Aunque los videos se hayan publicado ayer, se hayan publicado hoy. Tampoco, al no tener noticia, puede decir que no existan. O sea, ahora sí que es como el gato de Schrodinger, ¿no? O sea, ¿está o no está? Es evidente que los hechos sucedieron. Lo que hay que hacer es ubicarlos en el momento en que esto sucedió. O sea, no porque no se hayan publicado ayer, quiere decir que hayan sido precisamente de la fecha. Yo, como te comento, todas estas denuncias se recibieron, se han atendido, se siguen atendiendo y están los operativos de manera permanente en Acapulco y en Chilpan, en apoyo al transporte público. Y así van a continuar. Ha sido un acuerdo con ellos que se atienda desde el ámbito de la Policía del Estado, desde la Guardia Nacional también, el apoyo y la seguridad del transporte público. ¿Quisieron hacer de un eslogan una estrategia? Del abrazos no balazos, dices. Pues sí. O sea, el eslogan, abrazos no balazos, que yo lo he dicho, encierra algo que suena muy, muy bonito. Pues quién se va a quejar. Yo lo que te ofrezco son abrazos. O sea, te estoy ofreciendo la paz. Ah, pues de fondo, aplausos. ¿Quién puede estar en contra de que lo que ofrezcas sea la paz? Sí, padrísimo. El problema fue, querido Luis, y para todo tu auditorio, que los de enfrente no regresaron los abrazos. Lo que siguieron dando fue balazos. Y cómo tú crees que un bully, y con esto concluyo, cuando está dando desapes en la escuela, ¿cómo crees que va a reaccionar si el maestro le dice, abrazos, yo como autoridad no voy a hacer nada, síguele? Pues eso fue lo que pasó, le siguieron. Una beca estudiantil es que te aseguren un asiento en un aula. Eso es una beca estudiantil. Lo que les dan es dinero. ¿Quién sabe cuánto se lo gastan en libros? En fin. Pero nada más cerrando la idea. Felipe decía, yo entiendo que se tiene que hacer todo esto porque es ir a la raíz, atacar la raíz de las cosas. Pues sí, pero esto dura 20 años. Entonces, en estos 20 o 15 años, ¿yo qué hago? Que vengan poderes fácticos, con la ley de la selva, imponiendo con pólvora, con balas. Dura 20 años cambiar las generaciones, ¿te refieres a eso? Exactamente. O sea, que una generación vaya adoptándose en programas deportivos, culturales, en voltear su atención hacia otras cosas. Que haya una cantidad de oportunidades, que no tengas necesariamente que irte al sicariato. Claro. Y entonces, en ese inter, ¿yo qué hago? Que vengan y se impongan, entonces, ¿de qué sirve el Estado mexicano? Esos 20 años contando a partir de cuando esto lo empiezan a tomar en serio, ¿no? O sea, de Calderón ya casi vamos a cumplir los 20 años, Jorge. Esa es la gran ironía. Y ahorita no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido. O sea, seguimos igual porque ni hay becas o apoyos o posibilidades de que los chavos no necesariamente terminan en el sicariato y tampoco hay un combate al crimen organizado directo. Exacto. Pero ni con Calderón, ni con Peña Nieto, ni con López Obrador. Fíjate. El país está peor. No es que estemos igual, estamos peor. Ajá. Porque ni se resolvieron esos temas de fondo, nada más que ahorita ya los de enfrente hacen lo que quieren. Antes por lo menos se combatían, ahora ya ni eso. Ahora ya se les da un abrazo, se les da la mano a quien le quieren dar la mano y entonces regresamos al principio. Y entonces familias a las que les llega una tragedia, de las que ya no se levantan nunca en la vida, más allá de partidos, partidotes o partiduchos, nunca se levantan ya de esa tragedia. Entonces mira, va a entrar México una nueva era, este Luis, gane quien gane, yo creo que va a ganar la mujer que lo puede hacer mejor. Debo decir que me gustó la actitud de Claudio Sheinbaum. Los candidatos no tienen por qué admitir todo lo que le ponen todos los grupos, no tienen por qué compartirlo. Creo que fue una actitud muy honesta de su parte, firmar y decir esto no me parece y tenemos que seguir dialogando, pero ella lo hace así y me parece que luego a los candidatos se les quiere obligar a firmar todo y que estén de acuerdo en todo, porque hay grupos que consideran que tienen la razón en todo. Pues no, no es así. Qué bien que despertó Zabala. Yo no había visto. Si no, no, o sea, Hernán está sorprendido de lo que acaba. Nueve de la mañana con 23 minutos. Tenemos muchísimos mensajes. Gracias por todos los comentarios. Nos dicen aquí en el WhatsApp. Buen día referente a lo de Claudia. Qué cosa que sea este abuso de poder y demostrar resultados mediáticos. Se la encarceló con falsos delitos, con falsas pruebas, sin respeto a sus derechos. No se puede decir que se hizo justicia al salir de la cárcel con esa sentencia absolutoria. Salió por comprobarse la injusticia cometida. Hola, estamos en Nuevo León. Aquí transmiten en las mañanas el programa antes terminado a las 10, pero lo cortan a las 9. Déjenos más tiempo. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Hola, Luis. El día de ayer vi en repetición que decían que se despeinaron. Bueno, aquí me cuentan de otro programa. Qué padre. Gracias. Dicen aquí en el WhatsApp. Vaya justicia, vaya justicia que hay. Qué fuerte comentario sobre esta entrevista que tuvimos con Claudia Sánchez Mayorga. Diez años prácticamente en el bote para que al final te digan, ay, usted perdone, si es inocente. Cinco, cinco, siete, uno, trece, trece, treinta y siete. Nuestro WhatsApp abierto para todo, todo el auditorio. Las nueve con veinticuatro. ¡Suscríbete al canal! En la Ciudad de México fueron decomisados el día de ayer 100 kilos de cocaína. Estos estaban almacenados en un domicilio rentado por Airbnb en Iztapalapa. La droga viene de Chiapas. Y ahí en este domicilio que rentaban vía Airbnb, vaya bronca que va a tener el pobre dueño. Porque eso puede ser causa hasta de embargo del bien. De lo que tiene que pelear, evidentemente. O sea, no era el dueño de la casa el que era responsable de esto. El dueño rentaba esa casa vía la plataforma. Y ahí las personas que estaban rentando la casa estaban almacenando la cocaína. Juan Carlos Alarcón, buen día. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitieron descubrir el domicilio utilizado como bodega de una red de traficantes de droga que trasladaban enervantes desde el estado de Chiapas hasta la alcaldía Iztapalapa en Ciudad de México, cuyo inmueble utilizaban a través de la renta de la plataforma digital Airbnb. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se decomisaron 100 kilos de cocaína valuada en 20 millones de pesos sin que se reportaran personas detenidas en el lugar donde se almacenaba la droga, la cual fue rentada por la citada plataforma. Dicho inmueble se localiza en la calle Pípila de la colonia Guadalupe del Moral, en la alcaldía Iztapalapa, donde ayer por la madrugada intervinieron los agentes de la Secretaría de Seguridad, peritos y detectives de la Fiscalía Capitalina, y el lugar fue resguardado por elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional. En efecto, estas casas, permitiéndome una expresión coloquial, fungen como una suerte de buzones donde tienen acopiado el narcótico, y posteriormente ese narcótico se va extrayendo de manera paulatina para distribuirlo o trasladarlo hacia otras entidades. En este caso, tenemos detectada la procedencia específica del narcótico desde el sur del país. Fue ingresado por medio de distintos medios de transportes, camiones de redilas, entre otros, y acopiado en este espacio. Por su parte, el encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, informó que las investigaciones sobre este decomiso, en el que no hubo personas detenidas, siguen en curso para definir el grupo involucrado, el origen y el destino final de esa droga. Cabe señalar que en la Alcaldía de Iztapalapa operan grupos criminales identificados como los Tanzanios, el Güero Fresa y los Balta, los cuales se disputan el control territorial de la Alcaldía para actividades ilícitas, como el narcomenudeo y el cobro de piso por extorsión. Luis, la información esta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las nueve de la mañana con veintinueve minutos, seguimos aquí en este espacio. Vamos a platicar con la doctora Laura Coronado en unos momentos más sobre lo que está sucediendo con el tema de TikTok y cómo TikTok está provocando una verdadera revolución digital, dado que el Congreso gringo lo quiere prohibir. y están cerca de prohibirlo, aunque se ve difícil que llegue a pasar la ley. Han avanzado muchísimo. Ayer habló el mismo CEO de TikTok, que no es chino, es de Singapur, y bueno, pues se defendía, y defendía la libertad de expresión, y defendía muchas cosas. Bien interesante, porque a TikTok no le gustaban mucho los temas políticos, y ahorita vaya que está funcionando ese tema, vaya que está pegando ese asunto. ¿Lograrán prohibirlo en Estados Unidos? La gente que vive de TikTok, todo eso lo platicamos con Laura Coronado en un momento más. Sin embargo, hablando de redes y hablando de bots, aquí en México está pasando algo muy interesante. El presidente trae un pleito casado con ex Twitter, con Instagram, con Facebook, particularmente con ex Twitter de Elon Musk, porque dice el presidente que hay bots que lo atacan. Suena mucho por el hashtag narcopresidente, que ya lleva creo que veintitantos hashtags, y diario lo mueven, y ahí están, y ahí están, y ahí están. Dice el presidente, son bots. Pero es interesante rascarle un poquito a la historia, y recordar que fueron realmente las izquierdas las que empezaron con este asunto en México de los bots. Hay una empresa que se llama Neurona, Neurona Consulting. Cosa curiosa, porque por ahí la persona cercana a Hugo López-Gatell, lo voy a dejar ahí, estuvo dentro de esta empresa. En su momento se dio cuenta de ello. ¿Qué hacía Neurona o qué hace Neurona Consulting en su momento? Vende bots. Y el tema ha llegado a que sea investigada esta empresa en España, porque no solamente vende bots en México. Empezó en México, se fundó en Michoacán, de hecho, y empezó a vender estos servicios para grupos de izquierdas, de izquierdas recalcitrantes a veces, como tipo Podemos, como el gobierno de Evo Morales. Y se movía, y se movía, y se movía. ¿Cuál es la bronca? Que del otro lado, en la oposición, hicieron exactamente lo mismo. Contrataron y movieron también empresas y están jugando con bots. Ambos. Ambos. ¿Hay una conversación digital? Sí, sí hay. Es muy interesante el dato que nos daban hace una semana, justamente, cuando platicábamos del tema de los bots, porque por cada conversación real de humanos en la red, en Next Twitter, puede llegar a haber hasta 15 conversaciones que no son reales, que son bots. ¿Y cómo investigamos a los bots? ¿Y sancionamos el uso de bots? Hoy día no está sancionado. En este gobierno que quiere prohibir muchas cosas, seguramente se les está ocurriendo alguna ley para prohibir los bots. Va a ser muy complicado lograrlo, insisto, porque todo esto se hace a través de agencias, es un proceso sumamente complejo, es un proceso caro, también, que, repito, en el país, inició a la izquierda, con neurona. Y ahí están las notas, y ahí está la información, ahí hay una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad de cómo esta empresa se dedicaba a la manipulación de la conversación digital, trabajando para la 4T. Por eso me llama la atención que un tipo como Mario Delgado, que ahorita trae una bronca por todos lados, sobre todo con el asunto de las candidaturas, ya le he platicado yo lo de los cabos, cómo están acusando de haber manipulado candidaturas a favor de un hombre en específico que tiene antecedentes criminales bastante serios, el hijo de Narciso Agúndez, pero también le contaba yo a usted lo que pasó en Sinaloa con Enrique Insunza, el candidato que se masturba y graba a sí mismo y lo manda a sus acosadas, en fin, trae una broncota a Mario Delgado y ahora resulta que Mario Delgado acusa al INE, hágame el favor, acusa al INE de estar permitiendo que haya bots porque no investiga, pero además Mario Delgado lo dice como si no supiera, por Dios, pues si trabajó con esos tipos de neuronas y saben exactamente de qué se trata, si saben cómo funcionan los bots. acusa a Mario Delgado al INE de no irle a preguntar a Elon Musk quién contrata, como si esto fuera tan fácil, hombre. Saben muy bien que el INE no tiene facultades para hacer eso, pero es una buena estrategia en la narrativa para pegarle al mismo INE de nueva cuenta. Tengo una nota que nos ha preparado nuestro compañero Oscar Palacios sobre este tema. Adelante, Oscar. No, perdóname, Nora Bucio, perdón, Nora Bucio, adelante. Luis, te saludo con gusto y te comento que Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, aseguró que existen claros indicios de un escenario electoral similar al del 2006 cuando el entonces candidato presidencial por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la oposición de realizar fraude y robarle el triunfo electoral. En conferencia de prensa señaló que se propuso al Instituto Nacional Electoral un protocolo contra la guerra sucia en redes, el cual fue rechazado. Pues ya lo rechazó, increíblemente, se lavan las manos de algo que es evidente que está ocurriendo. Estamos viviendo 2006 otra vez, donde cierran los ojos la autoridad electoral ante una intervención externa pagada para tratar de manipular la opinión y por lo tanto el libre ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos. ¿Qué tipo de consejo tenemos? ¿Qué tipo de autoridad electoral tenemos? El protocolo era muy claro, no era invasivo de las libertades. Si hay robots pagados induciendo la guerra sucia, mínimo lo que debería hacer la autoridad electoral es preguntarle a las empresas quién está pagando eso. Esto hace recordar la experiencia que tuvo México en 2006 cuando la legislación era un tanto laxa y permitió que grupos empresariales se metieran a comprar publicidad. Propaganda en contra de Andrés Manuel López Obrador aseguró Mario Delgado. El presidente de Morena aprovechó también para justificar la inasistencia de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum a reuniones convocadas por los organismos empresariales a quienes les dijo que si quieren certeza en sus inversiones ésta se les garantizará y por ello se han realizado propuestas concretas al respecto. Finalmente, al ser cuestionado sobre las acusaciones en contra del candidato al Senado por Morena Enrique Insunza de quien se hizo público un video masturbándose que envió a una mujer a la que acosa sexualmente al respecto Mario Delgado dijo que es tiempo de guerra sucia y también aseguró que en su momento el aspirante lo deberá aclarar. Si pues mira es temporada de guerra sucia entonces pues que lo aclare él porque imagínate pues todo lo que estamos denunciando todos los días de guerra sucia pues no nos extraña. Para MBS Noticias informó Nora Bucio. Gracias Nora le voy a subir a mi red social en Next Twitter esta investigación que me parece impecable de mexicanos contra la corrupción y la impunidad generada el 31 de julio del año 2023 Mercenarios Digitales Neurona la fábrica de engaño para las izquierdas en América Latina la consultora Neurona y su fundador dice la nota fundada perdón por el mexicano César Hernández crearon y alimentaron una red de por lo menos 116 dominios en diversos países 31 de los cuales eran medios de comunicación que actuaron de forma inauténtica con ellos inflaron logros de diversos gobiernos y partidos de izquierda que los contrataron aunque investigada en España Ecuador y Bolivia por presuntos delitos electorales y financieros poco se conocen las prácticas que intentan manipular a cientos de miles de usuarios en internet esta investigación transfronteriza y devela y muestra como sigue viva y la promueve Adán Augusto López aspirante a presidente de México y otras figuras políticas de Morena le comparto esta nota en mi red social en este mismo instante ahorita la subimos échale un ojo si está interesado en el tema no es menor y Mario Delgado sabe muy bien que no es que tú llegues con dinero así tengas 10 millones de dólares y le digas a Elon Musk oye me pones unos bots ellos no venden los bots son agencias externas que utilizan esas redes para manipular esos bots le dejo la nota en mis redes sociales arroba Luis Cárdenas MX son las 9 de la mañana con 38 minutos vámonos con las columnas del día central de inteligencia política presenta las tres columnas más destacadas del día de excelsior con Leo Zuckerman con qué ojos se divina tuerta los candidatos presidenciables proponen medidas sociales como subsidios y programas educativos sin especificar costos ni financiamiento clara brugada quiere bajar la edad para las pensiones el PRI promociona un programa de ayuda de 120 mil pesos todo esto suena increíble sin embargo la situación fiscal del país es preocupante y las promesas sin respaldo financiero plantean un problema futuro de 24 horas con José Ureña el crimen habla con balas para anular candidatos en medio de la aparente calma la violencia del crimen organizado ha cobrado la vida de varios aspirantes a cargos electorales en nuestro país con reportes que varían entre 13 y más de 17 ejecuciones otros han sido forzados a retirarse de la contienda bajo amenazas afectando a candidatos de todos los partidos y regiones del país del portal opinión 51 con Alejandra Ibarra Chaul otro rescate que no fue de una desaparición que si fue el reconocido periodista jalisciense Jaime Barrera Rodríguez desapareció el 11 de marzo de 2024 después de salir de su trabajo la familia denunció su desaparición esa misma noche y se encontraron pistas como su coche abandonado y otra camioneta relacionada con el caso esto refleja el aumento de la violencia en Jalisco y los ataques a periodistas frente al gobierno de López Obrador con síntesis de Mariana Peralta estas fueron las columnas del día síguenos en la cuenta de Twitter en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias en Soriana hasta un 25% de descuento en línea blanca y aires de condición y aires de la Gracias por ver el video. 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 Sobre Ucrania, Emmanuel Macron confirma que no hay que excluir nada y rechaza las acusaciones de oportunismo electoral. The Guardian, Reino Unido, instan a conservadores a devolver más de 5 millones de libras esterlinas de Hester. Der Spiegel, Alemania, éxito en los objetivos climáticos. Las emisiones de CO2 de Alemania caerán a un ritmo récord en 2023. Corriere de la Sera, Italia, las elecciones blindadas de Putin. Fulcher de São Paulo, Brasil, excomandante del ejército vincula a Bolsonaro con complot golpista hallado en casa de Torres. El Clarín, Argentina. El Senado rechazó el DNU de Milley, pero seguirá vigente. Al Jazeera, Medio Oriente. Jamás presenta una nueva propuesta destinada a poner fin a la guerra de Gaza. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Series, con Javier Ibarreche. ¿Qué tal Luis? Muy buen día. Si vieron por ahí la película de Snatch, quizá recuerdan al director Guy Ritchie. Este director que hace películas de acción, comedia, con un estilo muy particular, pues acaba de estrenar una serie en Netflix que tiene todo el estilo de su cinematografía, pero con la extensión de trama que permite una serie. Hoy les quiero recomendar la serie de Los Caballeros. En 2020, Guy Ritchie estrenó una película llamada también Los Caballeros, que exploraba la relación entre la nobleza y el dinero, más específicamente el dinero de las drogas. Lo que planteaban en esta película es que buena parte de la nobleza de Inglaterra tenían títulos y propiedades y demás, pero no tenían un centavo. Era un prestigio de papel que se recargaba en nada, necesitaban dinero. Y por otro lado, en narcotraficantes que requieren producir cantidades industriales de hierba para satisfacer la demanda, pero no tienen dónde sembrarla sin que desde una foto aérea los descubran. Después de todo, Inglaterra no es una isla tan grande. Es ante estas necesidades que nobles y narcos deciden aliarse. Los nobles prestan sus terrenos, que nunca son monitoreados, para que los narcos siembren ahí su producto y a cambio los nobles reciben una jugosa suma de dinero. Esta es la premisa de la película. Bueno, la serie toma esta misma premisa de la relación entre narcos y nobles y le explota muchísimo más. Aquí seguimos la historia de Edward Horniman, el segundo hijo de un duque que falleció y que se brincó a su hijo mayor Freddy dejándole todo a Edward. El título, las propiedades, absolutamente todo. Edward descubre entonces que por años su padre sostuvo una relación profesional con un narcotraficante poderoso y de pronto aparece otro que le quiere comprar sus terrenos porque quiere hacerse de esa parte de la competencia. La cosa se complica cuando Freddy, el hermano mayor de Edward, que es un absoluto desastre y por eso se lo brincaron en la herencia, se mete en problemas con otro traficante local y lo termina matando en un arrebato de ira. La serie sigue a este duque, que toda su vida ha sido un noble, entrar de pronto al mundo del crimen con los personajes excéntricos que caracterizan el trabajo de Guy Ritchie. Además, el tema del negocio la serie explora una cosa que me encanta, que es esta necesidad de validación de la nobleza para quienes no son nobles. Para estos narcos, además de lo conveniente que es producir sus drogas en los territorios de un duque, hay un tema de querer pertenecer, de hacerse de tanto dinero que uno puede, por así decirlo, comprar su título nobiliario. Esto lo vemos sobre todo a través del personaje del señor Johnston, que es un traficante de metanfetaminas interpretado curiosamente por Giancarlo Esposito, es decir, Gustavo Fring en Breaking Bad. Y además de este juego interesante entre la nobleza, el dinero, el poder, es una de estas series que avanzan rapidísimo, cosa también característica de Guy Ritchie. El ritmo de la cámara, tomas juguetonas, animaciones que explican data importante de la serie, personajes británicos absolutamente excéntricos y una trama que antes que otra cosa se enreda de manera deliciosa. Parece que Guy Ritchie hace estas historias en plan de ver cuánto puede complicar una historia sin que se deje de entender, pero esta, además de hacer eso, también tiene un discurso interesante con este tema de la nobleza y su vigencia en el mundo de hoy. Es rápida la premisa, pero no quiero arruinar más de la trama para que la vean y les sorprendan con ella. Está muy fácil de ver, una serie ágil, divertida. Si les gustan las historias de crimen, esto de Netflix vale mucho, mucho la pena. Y bueno, eso fue todo por mi parte, nos escuchamos la siguiente semana. Me encuentran en todas las redes como arroba y barrenche Javier. Les recuerdo de mi canal de YouTube también donde tengo más análisis de series y películas. Y por ahí también anda mi especial de comedia para que se rienda un rato el fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. El Senado estadounidense podría vetar TikTok. Bueno, el Senado y la Cámara de Representantes, el Congreso no está tan sencillo, pero han avanzado como no habían avanzado nunca antes. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que China estaría controlando TikTok y sería un riesgo para la seguridad nacional. Con más detalles, José Díaz Briseño. Hola Luis, buenos días, así es. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó ayer de forma bipartidista un proyecto de ley que obligaría a vender en un plazo de seis meses la popular aplicación de videos TikTok a una empresa en territorio estadounidense. Actualmente, la compañía matriz de TikTok está en China, algo que para 352 congresistas que votaron a favor del proyecto ayer representó un riesgo. La preocupación de los legisladores está centrada en un tema de privacidad de los datos de los usuarios, asegurando que bajo el arreglo actual, estos estarían disponibles para el gobierno de China y que, según ellos, ha probado también ser exitoso en socavar democracias alrededor del mundo a través de la aplicación. Escuchemos a la congresista demócrata Nancy Pelosi defender la iniciativa contra TikTok. En primer lugar, esto no es una prohibición de TikTok. Soy abuela de adolescentes, entiendo su valor de entretenimiento, su valor educativo, su valor de comunicación, su valor comercial para algunas empresas. Este no es un intento de prohibir TikTok, es un intento para mejorar TikTok. Tic-tac-to, hacerlo un ganador. La administración del presidente Joe Biden ha dicho estar a favor del proyecto de ley aprobado ayer y que aún debe ser discutido en el Senado donde no hay consenso sobre qué hacer. Desde al menos hace dos años, el Bureau Federal de Investigaciones, el FBI, ha alertado que el gobierno de China tendría la capacidad para accesar al algoritmo de sugerencia de videos de TikTok. La compañía ha asegurado que el proyecto significa una violación a la libertad de expresión e incluso algunos de los 170 millones de usuarios de la aplicación en Estados Unidos han hecho llamadas de cabildo al Capitolio pidiendo detener el proyecto cuya suerte podría decidirse en los próximos días. Hasta aquí el reporte desde Washington, Luis. Gracias, es José Díaz Briseño, nuestra experta en cultura digital, la doctora Laura Coronado. Gracias por estar aquí, doctora. ¿Cómo estás? Buen día. Feliz de estar con ustedes con el tema de la semana y es la gran incógnita. ¿Lo van a quitar o no lo van a quitar? Y la verdad es que lo interesante aquí es primero saber de qué se le acusa a TikTok. Y son tres grandes temas y es como todos los miedos reunidos en una sola pesadilla. Por un lado es el tema de recopilación de datos, por otro es, o sea, privacidad, por otro lado es el tema de desinformación y el último que es el que hace más ruido es ¿y qué hace el gobierno chino y si tiene injerencia sobre esos datos? Entonces, la primera crítica que tiene TikTok es que te recopile información que no necesita para su uso. O sea, si te pidieran nada más tu fecha de nacimiento, pues estaría bien para saber si efectivamente cumples con las directivas que te piden dentro de las normas de comunidad. Pero cuando te pide tu correo electrónico, tu edad, tu sexo, a veces religión, o sea, te va pidiendo más datos personales, pues le estás dando una radiografía a nivel poblacional. Es un gran censo que tienen los dueños de TikTok. Pero lo tiene también Mark Zuckerberg, ¿no? Y Elon Musk también. Y muchas otras plataformas, pero luego, ¿qué haces con esos datos? Y por eso te decía que son como las tres grandes pesadillas reunidas. Uno es que dicen, es que conoces también a la población que puede sesgar el algoritmo y crear desinformación. Y lo que muestran ciertos estudios académicos serios es que sí hay efectivamente más popularidad de ciertos videos o más viralización en el tema de lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando con Gaza, todo lo que tiene que ver con la guerra de Putin contra Ucrania. O sea, ciertos temas que son políticos y que hablan de democracia y que están sesgados. Todo este tema de teorías de conspiración. Todas estas personas migraron a TikTok. O sea, ¿qué es lo que dijo Meta? Oye, no me interesa el tema de noticias. Y ya tuve varios litigios en Australia y en otros países. Entonces, no es mi público. Yo me voy más por el lado comercial, por el lado de ventas, por el lado de… Entretenimiento, etcétera, ¿no? Entretenimiento es otra onda, la mía. Para Twitter o Ex, pues el tema es la discusión, es la polémica, pero no es una plataforma de jóvenes. Y entonces lo que dice el gobierno norteamericano es, tú por la legislación que tienes al estar en sede de Beijing, tienes que darle información al gobierno de China y lo que decía Hoover hace muchos años sobre el FBI. Nosotros no castigamos o no premiamos a las personas, solamente recopilamos información. Eso es lo que hacen las plataformas, recopilar información para tener consumidores, para tener posibles usuarios de productos y servicios. Y tú lo mencionabas hace un rato. TikTok ha sido un gran escaparate para muchas personas para vender productos y servicios. Y entonces lo que te dice el gobierno norteamericano es, le estás dando hábitos de consumo, le estás dándoles preferencias y está dándole demasiado poder a una persona a la que yo no puedo controlar por este fenómeno de la extraterritorialidad. ¿Cómo le pongo el freno? ¿Es chino TikTok el dueño? ¿Es chino? Con sede en Beijing, sí, y por lo tanto está obligado, aunque el CEO es de Singapur, que es lo menos chino, lo menos asiático para ellos, según ellos, y ya está muy occidentalizado. Pero más allá de eso y de a quién le damos el poder o no de decisión, o si son chinos o no son chinos, es el enorme poder que tienen las redes sociales. Y cómo la vida va girando mucho alrededor de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida digital. Donald Trump sale al quite y lo primero que dice es capitalizar todo este escándalo y decir, pues sí, efectivamente hay un tema de seguridad nacional, yo se los dije hace cinco años, pero vas a ser más poderoso a las redes norteamericanas porque se van a volver monopolios. Y entonces yo no estoy a favor de lo que está diciendo Biden ahora. O sea, se desdice de alguna manera, pero lo único que está reflejando es que las personas votantes de menos de 35 años no lo van a ver como una medida popular y es muy difícil que tanto Partido Demócrata como Republicano quieran aventarse ese tirito de aquí a noviembre. A mí me llamó la atención que terminando esta discusión en el Congreso estadounidense, sale el CEO de TikTok en un TikTok y habla de la cantidad de gente que vive de la plataforma, que es impresionante los datos que da, son cientos de miles de personas que venden sus productos, que se anuncian, que ofrecen sus servicios. Entonces, eso, pues sí, puede, puede estallar porque veía también reacciones de muchos gringos que decían, pues vayan a prohibir a su, estaban muy enojados, empezó a orquestar una protesta digital, Laura. Porque además, él lo que hace es llamar a todas estas personas que son ciento setenta millones de usuarios en Estados Unidos, la mitad de su población, a que peleen por su libertad de expresión. Y entonces les dice, hablan a tu congresista y dile que no vote, ustedes protesten, sigan subiendo videos, no bajen de este tema, porque en realidad lo que está diciendo es qué tanto le interesa al público en general ser espiado o no. O sea, al final, mientras yo vea mis coreografías y vea mis videos de gatitos, pues no me importa si los chinos saben de mí o no. Y cambia mucho esta perspectiva a nivel generacional. Sí, claro. O sea, muchas veces los abogados, los políticos, nos desgarramos las venas diciendo es que cómo puede pasar esto y cómo pueden tener tanta información. Para la gente le vale muy cacahuate, ¿eh? Porque no tiene mayor injerencia. Mientras yo vea lo que a mí me interesa y por otro lado, el cómo funciona el algoritmo. Además. Sí, porque si es gratis, no es gratis, tú eres el producto, están sacando tu información. Pero la gente parece que no le interesa mucho el tema, ¿eh? Ahora vamos a ver si es una barrera al comercio. O sea, vemos dos cuestiones y tú lo mencionabas también al principio del programa. Está diciendo el gobierno chino, nosotros no tenemos nada que ver y cómo vienen como delincuentes a decir que quieren expropiar una empresa simplemente porque no es norteamericana. Pero si tú viajas a China, no te permiten utilizar aplicaciones occidentales. Ellos sí tienen esta prohibición. Y entonces, ¿cómo hablan de esta medida espejo? Y cómo si lo hace el vecino, eres delincuente, por si lo hago yo, estoy bien. Y por otro lado es, ok, me sancionan, me prohíben, banean esta aplicación en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer la gente? En principio, pues, comprar VPNs. VPNs con redes privadas. Sí, 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 para conectarte de otra manera. No sepan, este, de otra manera cuál es tu IP. Pero esto te vale la más barata cuatro o cinco dólares. La gente estaría dispuesta a pagar por TikTok y decir, bueno, pues voy a pagar cien, doscientos pesos con tal de seguir viendo los videos e ir en contra de lo que dice el gobierno. O de verdad me bajo de TikTok y de verdad busco otras plataformas. Me voy a otro tipo de redes. Entonces, entiendo que hay la intención por el exsecretario del Tesoro, si no me equivoco, gringo, de comprarlo. O sea, lo que quieren es obligar a que se lo vendan a los gringos, ¿no? Y si van a vender solo TikTok o si van a vender el algoritmo, Luis. Y por eso te decía que también si es la parte medular o no. O sea, TikTok, pues, es el cascarón. ¿Qué es lo que hace diferente a TikTok de otras plataformas? Es el algoritmo. El algoritmo de TikTok lo que te dice es, durante los primeros cinco minutos ves contenido que a ti te interesa, a personas que tú sigues y después ves lo más popular. Eso no sucede con las otras redes. Las otras redes te dicen, según lo que has visto, te puede seguir interesando esto. Y entonces sí puede haber realmente un sesgo informativo. O sea, no estoy viendo lo que a mí me interesa, sino lo que los demás ven y lo que es muy popular. Y eso lo determina, pues, una persona que está sentadita en Beijing. Oye, si lo prohíben en Estados Unidos, ¿qué pasa en México? Pues, no sé si vamos a tener también iniciativas tan hermosas de que digan, oye, ¿sabes qué? Pues, si es peligroso, la India ya lo prohibió y hay otros países que lo han prohibido. En Estados Unidos hay algunas regiones, el estado de Montana, que además es muy chiquito. Sí, pero es menos de un millón de habitantes, ¿no? Exacto. Entonces, en realidad no ha tenido mayor repercusión. Prohibieron TikTok y todos, ¿qué es TikTok? Sí, o sea, no tenían ni usuarios. Porque además a nivel poblacional no tenían usuarios. Pero al final lo que estamos viendo es si realmente nos pesaría o no a nivel seguridad a nosotros, o si nos da exactamente igual que los chinos tengan información, o si no pintamos en el mapa geopolítico, o creemos que no pintamos en el mapa geopolítico. Pues, ¿usted qué opina? Pues, está a favor de que lo espíen los chinos. 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37, WhatsApp abierto para todos. Doctora, mil gracias. Te seguimos en tus redes. Mil gracias. Me pueden seguir en arroba soy Lau Coronado. Y les voy a estar compartiendo en estas semanas algunos videos con tips acerca de autocuidado, es decir, de wellness digital. Entonces, ojalá que puedan estar ahí al pendiente de esos contenidos. Mil gracias. Oye, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Son las 10 de la mañana en punto. Pásela increíble. Nos escuchamos tempranito el próximo lunes a las 6 de la mañana. Se queda con Gaby Vargas y ya está también aquí Ingrid y Tamara. Siga disfrutando de MBS Noticias. Bonito fin de semana. Bye, bye. Chau.